¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, internet! ¡Hola! ¡Ya, tan Mario también tiene luces! ¡Yay! ¡Bienvenidos, éxito crítico! Esto es Los Recios de Rufio y esta noche he nombrado la campaña correctamente. Y están los personajes correctos en el widget. Y están los personajes correctos en el widget. Un mod dice la verdad y otro se equivoca. Y se nos oye a todos. ¡Bien! Falta la música porque Mario no la ha puesto. Falta la música, Mario. No falta nada de nada. No sé de qué estáis hablando. Dejad de mentir. ¿Música, Ju? No hay mucho que decir hoy, pero vamos a decirlo igualmente. Recordad que vuestros subs nos ayudan a avanzar. Esta noche Toñi estrena micro. Se lo ha apagado ella, pero mira, ahí lo tiene. Pero... Es rosa. Es rosa. Su rositud máxima. ¿Habéis visto la voz de Toñi? Qué bonita suena. Qué bonita es. Qué bonita es. Soñadme ASMR. Cobarde. Toñi, diáfana. Diana. Diáfana. Diáfana. Eso, vuestros subs son nuestra única forma de financiar esto y de mejorarlo. Así que revisad. Que tengáis vuestros Twitch Prime por ahí activados. Todavía no sabemos si esta semana va a haber tangente. Tengo ahí abajo a Rubén y allí lejos a Clau que dicen que sí. Y yo digo que sí. Pero nos falta por confirmar Marja y Sergio. Y si ellos confirman, pues igual el jueves o mañana avisaremos en Twitter con lo que sea. La parte de Sergio es importante. La parte de Sergio es importante. ¿Alguien más tiene alguna mierda que decir? Me acabo de pelear con un tigre en la habitación. Los chimpancés son caníbales y se comen a sus bebés. Empezando por el cerebro. Y las nutrias... Bueno, no voy ni a contarlo. No, déjalo, déjalo. No voy ni a contarlo. Las villeras tienen 200 ojos. Por lo demás... ¡Es un santo! Y muy bonito, de hecho. Me parece súper curioso y bonito. Pregunta Rubén si Sergio nos ha enseñado la cosa. Sergio nos ha enseñado la cosa y he olvidado ponerla en Twitter. Está muy guay. Muchas gracias, Rubén. By the way, seguidnos en Twitter porque ahí atletamos de las cosas, de la agenda y de bla, 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 bla. De todo. Pero es todo shitposting. Es todo shitposting. Pero es divertido. Así que merece la pena. ¿Qué es eso? No lo sé. Voy a decir que era Rubén. Voy a arriesgarme a decir que era Rubén. Sí, es una posibilidad. Y por lo demás, muchas gracias. A lo mejor oír cosas de la calle mía porque ahora era micrófono, así que... No, tu crófono. Lo que sí voy a decir es que la gente del chat, si alguien está... He tenido que retocar todos los niveles. Si alguien está desproporcionadamente alto, incluido yo, me lo decís en el chat que voy a estar pendiente esta noche. Y por lo demás, muchas gracias por los follows que están cayendo estos días. Bienvenidos a todos. Mario, haz lo tuyo. Bueno, 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 bueno. Los micrófonoos. Perdón. Los recios de Rufio. Esta semana no tengo nada ingenioso que decir. Habéis hecho cosas muy guays últimamente. Habéis entrado en el plano astral convenciendo a un archimago de que os deje un tenedor astral. A cambio de una pequeña promesa de encontrar un libro. Habéis viajado al plano astral. Habéis encontrado la torre del maestro de Fragua, donde habéis descubierto sucios secretos sobre el pasado de Fragua, la creación de Selar Traciel. Y habéis descubierto que no os cae demasiado bien este maestro. Eso lo sabíamos. Confirmado. Había pistas. Había indicios, es cierto. Ahora tenemos pruebas. Antes lo único que no teníamos era dudas. Es cierto, es cierto. No te sobra razón, no te falta razón. Ahí está. Bien. Desafiando a Selar Traciel y rompiendo una extraña gema de la cual habéis obtenido parte de este mineral y os habéis llevado. Os habéis llevado lo que viene a ser una pequeña fortuna en lingotes de metal adamantino. Os habéis metido un pájaro, no, una langosta en un portal hacia otra zona del plano astral y habéis descubierto una gigantesca factoría donde parece que se fabrica algo. No sabéis el que todavía intuís que probablemente toda la maquinaria de guerra, dado la dimensión del sitio. Habéis descubierto localizaciones del maestro de Fragua que no sabéis muy bien dónde colocar realmente. Pero al menos sabéis que existen y son lugares que podéis visitar en el futuro. Con todas estas perspectivas, Royce decide... Fragua ha descubierto que la magia son los amigos que llevamos dentro. Es verdad, literalmente, pero solo es. Literalmente. Y en ese momento Royce dice, todo esto está muy guay, pero ahí arriba hay una corriente de astral. El grupo dice, sí, ¿por qué no? Fragua, por favor, invócanos un corcel extremadamente épico. Y eso es lo que hizo. Y viajaron épicamente por la corriente. Si queréis ver el momento épico del viaje por la corriente, podéis ver el capítulo de la semana pasada. Llegáis hasta lo que parece ser un accidente en una... Un accidente. Un choque. Una colisión. Un fenómeno de la naturaleza denominado ataque sin piedad, por parte de lo que parece ser un grupo de Warforged, hacia una nave Gith, la cual se estrella y decidís acudir en rescate de estos Gith, turbo destruyendo a los Warforged, en lo que se conoce como el efecto Fragua y las bolas de fuego. Para acto seguido, Royce humillarse ligeramente durante todo el combate, arrastrando a un señor por el campo de batalla a puñetazos. Perdona, perdona. Pues decir lo que quieras. Maniobra de la partida. A partir de ahora lo llamaremos así, maniobra de la partida. Royce ejecuta la maniobra de la partida. Tras descubrir Royce el poder del grapple, tras 14 niveles, casi, casi 13 niveles, perdón, es el único momento en que se ha usado en toda la campaña y ha sido el mejor momento de todos. Sí, sí. No me dejaron glapear a la bolet la primera vez. No sé si te contamos eso. Sí, ¿te acuerdas? ¿Qué tiempos? ¿Qué tiempos? 2019. ¿2019 o 2018? Por cierto, el viernes que viene es el segundo aniversario de los Recioso. ¿Cuándo el viernes que viene? El viernes. Guay. O sea, esta semana no es el del siguiente. Algo haremos. Bien, con esto de por medio habéis finiquitado estos Warforged y Alana ha decidido devolver a la vida uno de los dos Geaths que habéis visto sobrevivir a este ataque. El otro estaba inconsciente, pero este revive y lo primero que dice cuando se despierta es... ¡Amoleves! Y aquí, y aquí es donde lo debamos. ¿Lo habíamos dejado? Geaths, sí. Geaths, sí. ¿Ves que está? Geaths. Está así, agarrando con la mano. ¿Dónde? ¿Dónde está? Detrás. Miró alrededor porque a mí me ha asustado. Haced una tirada de percepción lo que estáis buscando. O sea, está en plan señalando con el dedo y diciendo... No está señalando con el dedo. Serena mira igualmente porque está paranoica. De percepción, ¿eh? Yo estoy escupiendo sangre, lo siento. 25. I'm on it. I'm on it. Sí, 25. Vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Anda, andará. Aquí. Anda, andará. 25 también. En las proximidades no veis... Con peluca. Ningún tipo de abolezco. Ahora podéis oír mis mierdas. Sí, ahora se oye mejor. No se la cuenta esto, me voy a romper más que antes. Os vais a echar a mierdas. Yo no he sido... Y lo que es más sorprendente, yo tampoco. A vuestro alrededor no veis nada, con la excepción de un objeto que está flotando a unos 20 metros de altura. Una pequeña embarcación en la que han descendido los... ¿Los Warforged? Ajá. Y está bajando. No, está quieta. Esa embarcación funciona, la otra está en llamas, ¿verdad? La otra está en llamas y ruinas a vuestro lado, enorme. ¿Sabéis pilotar eso? Voy a revisarlo. ¿Es un rollo un esquife, un bote de salvamento o algo así? Sí, diríais que es el equivalente a un bote para unas... No un bote, sino un barco pequeño, ¿vale? No es un bote, pero es un sitio donde diríais, conforme lo veis, que cabrían unas 10 personas. ¿Cuál es el que está flotando? ¿El que está en llamas o el que está flotando? No, el que está en llamas, sí. El otro es eso, cabrían unas 10 personas aproximadamente. El otro es... El otro es... Parecía un... El equivalente a un velero en dimensiones. Cabrían 10, 15 personas. Incuís que entre la gente que haya quedado atrapada en el incendio y la que haya clavado en un pincho en la espalda este Warforged, al contra que habéis combatido, han quedado dos. El cual está todavía... Uno está reponiéndose todavía mirando alrededor. O sea, dentro no hay supervivientes. Podemos ir a mirar, supongo... ¿Dónde está...? ¿Mi katana no apagaba fuego? La tiene fragua. ¿La tiene vinculada a fragua? Por si se viene. Y hago un... Crear agua para ayudar a apagar las llamas. Creo que no es plan. Fragua ha hecho las típicas seis tiradas de acrobacios. Y esa fragua... Haciendo backflips. Sí. ¿Qué tal como está flotando? No, es necesario. Voy a subir flotando al barco de arriba y empezar a revisar cómo pilotarlo rápidamente. Vale. Voy con Selena. De acuerdo. Me lleva caballito porque si no, no llegamos. Vale. Estos dos estáis intentando apagar el incendio. Sí. Vale. ¿Qué vas a utilizar para ello, Serena? Quería empezar usando crear agua. De acuerdo. Creas una superficie de agua que queda flotando. ¿Dónde está el fuego? ¿En la base del fuego? Perdón, perdón, perdón. ¿Cómo se apaga el fuego? Es tonta, pero no tanto. Ok. Perdón. La nueva Toñi me asusta. Nueva. No me ha visto en su vida en persona. Claro. Es toda una mentira. No me consta. Bueno. Las llamas se apagan. Haced una tirada de investigación si queréis buscar supervivientes en el interior. Mientras se va apagando entre fraguas soltando y utilizando la katana para apagar esta. Para apagar parte del fuego. Sí, más. No, a ver, no porque creo que apaga en 30 pies, con lo cual lo tiene que hacer pocas veces. Vale, vale. Investigación, ¿has dicho? Vale, voy. La ven una vez, se va al otro lado del barco y la cierra. Oh, no. No veo un carajo. Hay mucho humo. Encontráis un tercer superviviente. Oh, ok. Que está con muchas quemaduras, muy débil, pero está inconsciente. Y lo sacáis fuera. Lo matamos y no se lo decimos a nadie. Esa es una opción. Es una opción. ¿Veis a fraguas y su balanza moral? Empezar a girar hacia... Le voy a hacer un... ¿Por qué está esto señalado? Ah, porque lo lanzaría en otro nivel. Un Healing Word a la Creatural. Healing Word le recupera lo suficiente como para que pase de estar inconsciente. Las quemaduras no desaparecen del todo, son quemaduras graves, pero está respirando con más tranquilidad. Vale. Royce. Mientras tanto, el barco tiene un extraño artilugio en la parte delantera. Es un orbe. Parece una especie de palo con un palo de madera así, circular. Tiene muchos palos. ¿Dirías que es un timón? Vale. Sí, dirías que es un timón. Vale, pero no es... ¿Se maneja parecido a cómo funcionaba el Rufio, sin problema? O sea, no va a haber... Parece funcionar como un barco y parece captar las corrientes astrales en la vela. Se va moviendo con normalidad utilizando un sistema bastante simplificado de lo que sería un barco realmente. Porque aquí no tienes... Lo único que tiene que controlar... El timón solo controla la dirección de la vela. Vale. Y entonces avanza ligeramente con eso. Me voy a asomar y decir, ¿nos podemos ir en esto? Vamos, cojo al giz que está medio resucitado y lo intento ayudar. El estado del barco permite manejarlo, tiene agujeros o yo qué sé. Ese barco está estupendamente. No, estoy en el otro, estoy en el de los... Ah, tú estás en el de arriba. Vale, perdona. Le pregunto a Ilum. ¿Están cerca? ¿Qué sabes de ellos? Saben que estáis aquí. Moveos a otro lado ya. Ilum dice que vienen a por nosotros. Creo que tenemos que salir de aquí cuanto antes. Vámonos. El amigo que decía a Bolet, ¿saben en qué dirección? Ese está todavía incorporándose, está ayudándolo a Lana. Mira, Lana. Hay demasiados. Ya, ya. Vámonos. No sé si sabéis algún sitio donde podamos escondernos o de dónde sois o... Estamos muy lejos de cualquier ciudad ahora mismo. Llevamos huyendo una semana. Nosotros y los otros barcos. Vale. ¿De dónde? No, de ellos. Estábamos siguiendo un rastro. Han aparecido estas máquinas. Llevan apareciendo tiempo. Hemos encontrado supervivientes GIF atrapados en algunas de sus embarcaciones. Llevamos semanas intentando encontrar dónde están nuestros compañeros. Vale. Vamos a subirnos a ese barco. Vamos a salir de aquí y vamos a hablar de eso. Lo ayudo, lo subimos al barco. Subís. Sí, inconscientes. Cuando... ¿Estamos todos juntos ya? Lanzó un non-detection al barco. ¿De acuerdo? Si estamos en el barco. Sí, sí. O sea, entiendo que estéis cuando estéis en el barco. ¿Cuánto tarda non-detection? Una acción, alcance-toque, una criatura, un lugar o un objeto no más grande de 10 pies en cualquier dirección. De acuerdo. Siendo un lugar... Considero el barco es un lugar más. ¿Vale? Que era lo que estaba haciendo en donde el timón en el barco. De acuerdo. O sea, sí. Y os sentís bastante protegido y a salvo de cualquier mirada indiscreta, por lo menos. Vale. Voy a intentar poner el barco en una corriente astral que vaya en dirección contraria a la que venimos. De acuerdo. O sea, si vinimos de la torre del maestro de Fragwati aquí, quiero hacer un poco lo contrario. Temporalmente, por lo menos. O sea, lo que quieres hacer es desandar el camino. Creo que es buena idea. No tanto desandar como ir... O sea, sí, desandar, pero... Paralelamente. Claro, no al mismo ritmo. No quiero volver a la torre de Fragwati. Si la torre estuviera al norte, tú quieres ir en dirección sur. Al revés. Si yo vengo de norte a sur, quiero ir de sur a norte. Vale, vale, perdona. Lo estaba entendiendo, lo he dicho mal. En la misma dirección. Alejarme de la acción de donde íbamos. Si queréis, ¿estáis todos de acuerdo? A mí, de hecho, no me parece mala idea ir a la torre, porque es un sitio donde te puedes esconder. Si encontramos una manera de disimular la barca esta, por lo menos duro. Sí, sobre todo a la sensación de que nos estamos acercando al peligro y quiero alejarme del peligro. Y luego decidiremos lo que hacemos. Nos podemos esconder de momento y ya vemos. Vamos. Vale, necesito que... Bueno, no, a estas alturas, a estos niveles, no voy a pediros que hagáis tiradas de navegación, teniendo en cuenta que no es una situación extraña. En el barco se maneja de forma bastante intuitiva. Lo único que me digáis es cuál de los dos está navegando. ¿Royce? Entiendo. Sí, sí. ¿De acuerdo? Vale. Porque aquí la inteligencia sigue siendo determinante a la hora de manejar un barco. En el barco en sí, no tanto, cuando estás en el barco no tanto para desplazar el barco, sino para coger el rumbo y manejar el barco de forma mejor, en este caso, la inteligencia para este tipo de barcos aquí. Vale, pero si más o menos fuéramos en una dirección, podríamos hacer los turnos. Sí, podríamos mantenerlo. Aún así, encuentras que manejarte por la corriente en sí es complicado y requiere de toda tu atención. ¿Vale? Es decir, quien esté ahora mismo manejando el timón no va a poder hacer nada más. Vale. Vale. Me encargo, me encargo yo. Yo creo que voy a sacar el catalejo para vigilar de dónde venimos, por si acaso. Pero si estaban persiguiendo a esta gente, pues vigilar la zona del barco en llamas y ya sabes. Y ir mirando que no se acerque a nada. No hay ningún problema captado. Vale. Serena está vigilando, Royce está navegando. Me pongo yo al lado de Royce y le digo, Royce, déjame, creo que he pillado cómo va la movida. Tú ocúpate de ellos. Pues yo ahora mismo estoy, me he quedado seco para que decirte otra cosa vaya. Tú eres más sutil ahí fuera. ¿Y cómo de difícil puede ser llevar esto? Vamos a subir más. Vale. ¿Ves que si sueltas tiende irse el timón hacia un lado? Suelto. ¿Ves? Pues agarras y tienes que ir hacia el otro. Tienes que compensarlo. ¿Vale? Todo está en la cadera, Fragua. Todo está en la cadera. No sé dónde entra la cadera en esto, pero como que no debería quitarmela en general. Me quedo en la corriente astral. ¿Vale? Vete a ayudar. Déjalo fluir, déjalo fluir. De acuerdo. ¿Qué vais a hacer los demás? ¿Quiereis hacer algo? Estar con los GIFs, supongo. De acuerdo, vale. ¿Vosotros estáis reunidos con los KIFs entonces? ¿Con lo que estoy viendo? Sí, que nos cuenten un poco. De acuerdo, vale. Los otros inconscientes no están en peligro de muerte ni nada, pero calculáis que van a estar varias horas inconscientes. Necesitan descansar, están débiles. Pero el que queda, después de que os pida y entiendo que le dais un poco de comida y un poco de agua, y veis que está un poco mejor, se levanta. Veis que tiene bastantes heridas, pero está bien, por lo menos físicamente. Mentalmente no lo parece tanto. No tenéis muchos referentes de GIFs, pero incluso así este está sorprendentemente pálido ahora mismo todavía. Parece que ha vivido aventuras últimamente. ¿Ha visto alguna mierda? ¿Tú qué has? Mi nombre es Dardran. Soy... Soy Dardran. ¿Encantados? Muchas gracias. Nos daba por muertos ya. ¿Es la primera vez que os enfrentáis a estas criaturas? Oh, no, no. Nos hemos enfrentado alguna vez a una bolez. De vez en cuando viajan a... El plan austral está lleno de criaturas que son un peligro. Alguna vez hemos enfrentado a uno. Pero ahora están moviéndose en grupos. Convierten a algunos de los nuestros en sirvientes. Los cambian, los transforman. No lo sé. ¿Y los forjados? Que creo que es a lo que se refería mi amigo. No me refiero yo a ellos. Estos han empezado hace... ¿Cuatro o cinco años empezamos a verlos por nuestros territorios? ¿Cuatro o cinco años? Al principio eran pocos. No hacían nada más que reconocimiento. Nunca llegamos a interactuar con ellos. En cuanto nos acercábamos, escapaban. Un giro hacia Alana. Es la referencia más antigua que tenemos de... De Slark, a Ciel y sus amigos. Aparte de hace mil años. Sí. Sí, ¿no? Más o menos por esa época fue cuando yo me uní a los hijos salvajes. Creo que sí, fue un poco antes. Vale, sigue hablando, Dardan. Disculpa. Este no, no te preocupes. Está siendo una carnicería. Acabamos con diez de esas criaturas y aparecen otros veinte. Raptan a los nuestros, se los llevan y no volvemos a verlos. Hace poco encontramos una superviviente, una arma humana. Decía que estaba en mal estado, herida. No sobrevivió más allá de unos días a nuestros cuidados. Decía que estaban transportando y llevándolos y convirtiendo a sus compañeros y a todos aquellos que encontraban en criaturas. En una enorme montaña que escupe fuego y que transmite la voz de una criatura malvada y poderosa. Estábamos asumiendo que la gente que secuestraba la sucubo y los vampiros en Emón eran para... Condustible para los orbes. Condustible para los orbes, pero easy también. ¿Has dicho los nuestros? ¿De quién estamos hablando? ¿De una ciudad? ¿De una flota? No sois muy de por aquí, ¿verdad? Los que tenemos, tenemos múltiples ciudades pequeñas y estamos en una guerra por nuestra propia supervivencia desde hace... Desde bastante antes de que yo naciera. ¿Moláis, mazo? ¡Tú también te has conocido! ¡Tú también te has conocido! ¡Tú también te has conocido, mazo! ¡Tú también te has conocido, mazo! No, son... ...ilícidos... ...criaturas de otros planos que intentan tomar control de este... Para nuestro pesar descubrimos hace varios siglos que el plano astral es... ...el vertedero del cosmos. Todos vienen aquí e intentan quedárselo. Arrojan su basura aquí. Tú sabes lo que es estar un día tranquilamente caminando por la ciudad... ...y que alguien que en otro lado ha rajado una bolsa de contención tenga todo su contenido y te caiga encima. ¡Qué puta mierda de vida, tío! Una cosa que pasa más de lo que pensáis. ¿Por qué alguien haría algo así? ¿Quién iba a ser tan estúpido? No lo sé, no lo sé, pero es... ...esta vida es dura y vivimos en grupos separados. Llevamos nuestro capitán y nuestra pequeña flota. Éramos nueve barcos cuando emprendimos la marcha. Desde... Desde... Espera un segundo que lo uso. Emprendimos la marcha desde... ...un lugar a muy... ...varias semanas de viaje desde aquí. La ciudad se llama, la recuerdo perfectamente... ...Tunarath. ¿Tunarath? ¡Tunarath! ¡Tunarath! Es... ...nuestra capital desde hace... ...siglos. Pero el mayor problema ahora mismo está en que... ...nuestra flota estaba intentando escapar de todas... ...cada una de estas... ...de estas criaturas... ...intentando encontrar dónde pudieran estar los... ...forjados, como los llamáis. No sabemos dónde estaban, pero... ...queríamos encontrarlos. Nuestro capitán... ¿Está un segundo? ¿Qué nombre más raro? Sinfondrio. Sinfondios. Sinfondrio. ¿Os habéis fijado que estadísticamente... ...Claudia sonríe más cuando el ventilador... ...le está dando gusto? Normal, Quillo. Normal. ¿Normal? Cuando no me da, me quiero morir. Y cuando... Relatable. Relatable. El capitán Orzak es... Alguien más se le está cortando la música. O sea, suena. Se corta. Creo que simplemente tiene partes... ...en las que suena más fuerte. ¿Qué puede ser eso, eh? Pero si se está cortando... ...le vuelvo a dar a la playlist. No me preocupes. Es que la tengo bajita, así que no... Vale, vale. Yo te voy a dar la transformación otra vez, por si acaso... Pero a mí yo me estaba oyendo todo el rato. ¿Cómo era el nombre de la ciudad? La ciudad Tunaraz. Ah. Y... María, ¿podrías volver a pronunciar ese nombre, por favor? Tunaraz. El otro. Orzak. O-R-Z-A-K. Sí. Vale. Lo escribo todo fonéticamente. Llevamos, llevamos tres semanas buscando cuando empezaron a aparecer estos amorets. Tuvimos que separarnos, nos perseguían. Estaban buscando todo el rato a una persona. ¿Qué persona? No dijeron el nombre. Decían que si nos entregábamos, si les entregábamos a quien querían, se irían y no habría ningún problema. Pero quiero decir, si os dijeron que os teníais que entregarles a alguien, no os irían alguna vez. Teníamos que mostrarnos todos y ellos elegirían quién era esa. Ah, ok. Tiene sentido. Cuando dices que nos separamos, ¿te refieres a los barcos? Sí, sí. Empezamos a dividirnos, a intentar escapar. ¿Cuántos eres? Es que damos siete barcos. Uno de ellos lo perdimos nada más empezar a separarnos. Los saboretes. ¿Conoces el...? No hablo balleno. El barco relevante es capitaneado por el Capitán Orzak. Entiendo. Orzak. ¿Había apuntado Thrak? ORZAK. Sí, sí, pero el otro día... Entonces lo que estás diciendo, amigo Dadram, es que estáis en guerra con los ilícidos perseguidos por los abuelets y aniquilados por los forjados. Estáis jodidos. Los forjados aparecieron hace un par de días. No se van persiguiendo hasta entonces. No es nada... ¿No creemos que trabajen juntos? ¿Trabajan juntos? Hay una movida. Es posible. Los abuelets no tenemos muy claro en qué parte de la estructura entran, pero los forjados están conmovidos. Sí, sí. ¿Piensa que la otra opción es que tengáis siete facciones detrás vuestro sin ninguna relación entre ellas? Esa es la que despertate igualmente. Suena jodido. ¿Qué podemos hacer por ti, Dadram? ¿Querrías que te llevásemos con Orzak? Me gustaría volver con los míos sin duda, pero habéis viajado por esta zona, este territorio, prácticamente sin explorar desde hace más de 300 años. Habéis encontrado una enorme montaña con decenas de lo que parecen ser estas criaturas o prisioneros. ¿Por qué es más importante encontrar ese sitio que hay en ese sitio? Es decir, nuestros compañeros capturados y un montón de gente inocente a la que salvar, si pudiéramos informar de eso. ¿Es un Yankee o un Zerai? Este es Yankee. Ves que tiene la banderita de Estados Unidos. Hay un montón de gente inocente a la que salvar. Podrías que haber dicho eso, porque ahora tengo que ir. Jata. Yo lo siento. No pasa nada. No, 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 no os estoy pidiendo ayuda extraña, os habéis hecho ya mucho por mí y por los míos, así que lo único que necesitaríamos es, si tenéis algún medio para moveros vosotros, necesitaríamos algo. ¿Puedo manejar esta nave? No, tenemos que llevarte con Orzak porque necesitamos ser la nave. A ti y a tus amigos. Volveremos con vuestra flota. Y hablaremos con Orzak respecto a cómo podemos ayudaros. Somos extraños en este mundo, sin duda, pero somos competentes. Hay una cosa que se nos da bien, que es liarla. Y parece que aquí hace falta... Romo un poquillo las cosas. Se nos dan bien más cosas, pero eso también. Habla por ti, tío. ¿Qué quieres que te diga? En global, Serena, quiero decir, en general no te creas que se nos dan bien tantas cosas. Por separado sí, pero tendemos hacia el caos. Sí, en grupo las cosas poco a poco. Si coges distancia y perspectiva, realmente es solo eso. Si tienes alguna ciudad que destruir, somos su gente. Luego al niño se le da bien la gaita. ¿Para qué sirve eso? Sobre todo para liarla. Vale, sois aventureros. Estáis en el plano astral. Sí, vale. Esto no es... No soy el primer grupo que veo. Si sois el que más veces me ha salvado la vida por ahora. Así que gracias. ¿Cómo podemos organizar a tus amigos? Tenemos un punto de encuentro. Bien. ¿Sabrías navegar hasta allí o indicarnos cómo navegar hasta allí? Podría indicaros. Supongo que con esta velocidad... Ves que empieza a calcular. Serena y Royce, tenéis una sensación de... Estas personas extrañas, estéis en un plano extremadamente distinto. Y a la vez los gestos, cómo se comporta cuando se levanta, son familiares para vosotros. Son los de una persona que ha navegado durante años. Y cómo se mueve y cómo mira y cómo está buscando su propio sistema de referencia. En mitad de un plano que no tiene norte, sur, este y oeste como tales. ¿Necesitas esto? No. No hace falta. Yo tengo un cacharro al que siempre digo el nombre que no es. ¿Quieres? El astrolabio. El problema que tenéis es que pensáis solo en... Un sextante también. Solo pensáis en cuatro direcciones básicas. En un plano en el que hay ocho. ¡Wow! Es que no nos hace falta. Estás siendo ligeramente mal educado con los que te acaban de saltar. No, no. Pero vale. Digo que si queréis manejaros aquí tenéis que pensar distinto. No os valen los puntos de referencia. Por ejemplo... Yo entiendo. O sea, suficiente trabajo nos gusta pensar normal. Nuestro normal es diferente. Sigue, sigue, sigue. Perdona. También te digo que con cuatro puntos cardinales te hemos encontrado y salvado el culo. Pero vamos. Bueno, entonces... Bueno, entonces... El capitán no es este, ¿verdad? Sí, yo. Tiene más sentido eso. ¿Cómo funciona eso de las ocho que son direcciones? Veréis. Hay varios puntos en el mar astral que brillan con más luz conforme os enfocáis hacia ellos. Los puntos que son estrellas. Empiezan a señalaros y os empiezan a mostrar lo que parecen ser zonas donde la condensación del propio plano astral es más intensa. A diferencia de en otros lugares donde está más extendida esta niebla gris. Por cierto, Rubén, se te está cogiendo un montón de ruido ahora mismo de fuera. Se está oyendo muy chulo. Sospecho que es un ventilador que tiene... Sospecho que es un ventilador. Sospecho que es un ventilador. ¿Veis cómo empiezan a enfocaros varios puntos que son zonas... Casi serían clusters en el sentido de zonas donde está más acumulada la energía arcana de este plano. La niebla mágica. La niebla en sí. No es una niebla porque no es algo que se impida ver, sino que el propio mar astral es más denso. Se entiende bien cuando dices eso. Y cuando empiezan a verlo... Hay más astral junto. Sí, hay más. Más astralidad. Probablemente por una mayor condensación mágica o por una mayor cantidad de gente que habita en esa zona. No sabéis muy bien por qué, pero hay zonas y ves que enseguida se empieza a explicar como puntos de referencia casi como constelaciones. En sentido, se os señala varias, se os señala una que denomina, por ejemplo, el observador, que es una zona esférica prácticamente. ¿Puedo apuntar esas cosas? ¿Empiezas a tomar nota de cómo utilizar estas referencias para orientaros de forma general? Dejo de vigilar y me pongo a estudiar con el señor. De todas formas, mientras he estado vigilando no has visto nada llamativo. Estupendo. Pero durante este tiempo empezáis a ver cómo el barco, se empieza a orientar en una dirección general con el barco, que se empieza a llevar hacia una zona que él conoce dentro de este mar astral y donde empezáis a ver que el barco puede ir más rápido de lo que estabais llevándolo vosotros. Cuando empiezas a saber dónde están las corrientes, cómo fluctúan, empezáis a moveros de forma muy errática. Al principio os movéis por zonas que vais muy lento y de repente cogéis y vais a toda velocidad durante media hora para luego descender e ir más lentos. A veces de repente hacéis giros que no tienen ningún sentido para vosotros de 90 grados, mientras que en otros momentos las espirales y el viaje astral os marean y os confunden, mientras que para este giz que ha cogido el timón y ha apartado amablemente a Fragua, empieza a maniobrar y a intentar virar con este barco de forma que... ¿Hay un momento en que habéis dejado de tener claro dónde está arriba, abajo, derecha, izquierda, en un mar constante en toda dirección? Es prácticamente para vosotros, es una idea, es prácticamente del espacio. Porque en el barco pasa como en la zona de la torre que visitamos que hay gravedad y pisas suelo y si se da la vuelta y girada igual, porque nosotros seguimos de pie. Sí, seguís, exactamente. Entonces para vosotros las referencias empiezan a dejar de tener sentido y empecéis cada vez más, los que tenéis experiencia como marineros y el resto porque también por inercia, empecéis a utilizar de referencia todo el rato estos puntos de referencia que permanecen constantes en el cielo y que sirven de referencia aunque cambien de posición. De repente utilizar el Pegaso invertido para poder, como punto de referencia, cambia constantemente la constelación a la que vais. El Pegaso invertido. Sí, es una constelación con forma de Pegaso y está al revés porque estáis vosotros boca abajo en ese momento. No me estoy riendo, que conste que me ha parecido elegante. Lo que me estoy riendo es que en el chat han dicho que si el barco queda a la deriva mientras lo conduce fragua, están naufraguando. Eso es objetivamente cierto y a partir de ahora lo dirán todos los gifs. Yo pensaba que ibas a hacer algún comentario sobre la adjetivamente similaridad que tiene el Pegaso invertido con cualquier tipo de posición sexual. Bueno, ya está, fin de la sesión, nada, hasta mañana. No, es nuestro flotador unicornio. Sí, sí, es un flotador unicornio con alas por allí. Pero está del revés. Ahora mismo. Pero se ahogan la piscina. Es parte del encanto. Yo me quedo al lado del gif mientras pilota, maneja, empieza a hacerle preguntas sobre su cultura. Empieza a explicarte sobre el hecho de que desde hace unos años no está habiendo guerra entre los gifs, que históricamente siempre han estado peleando, sino que están firmando un acuerdo temporal mientras se anteponen a esta amenaza que está implicando este cambio en el paradigma actual por el cual gif yanquis y gizerai están arregañadientes yendo juntos. ¿Todos los que hemos rescatado son gif yanquis? En este grupo hay, ahora mismo inconsciente, el que está quemado es un gizerai. Los otros dos son gif yanquis. ¿Qué diferencia? ¿Tienen diferencia visual? Físicamente hay poca diferencia, si no recuerdo mal. Anatómicamente no. Biológicamente no hay prácticamente diferencia. Las hay culturales. El tipo de ropa, aunque en este caso se aprecia poco, es distinta. La fisionomía es ligeramente distinta. Pero no hay hasta dónde. Yo recuerdo, corrígeme Draco, que tú sabes bastante más de ese tema que yo. Físicamente no hay ninguna diferencia llamativa que digas que los que pare la utilicera hidroaustriciana. Algunos son amarillos y otros son verdes. Exacto, no son unos azules y otros verdes. No, ese es simplemente un... Son culturas. Es una diferencia más de la cultura de Emon a la de la parte del norte de Tatarei que del fosa humanos. Tal y como se ve en el Monster Manual, básicamente los Githerae son monks y los Githyankis son fighters. Básicamente una de las diferencias principales culturalmente es cómo explotan sus capacidades mágicas a través de la Sionica como para trabajar en el mundo y para operar en él. Entonces, si no recuerdo más, los Githerae son bastante más pragmáticos que los Githyankis. Sí, al revés. En cualquier caso, una de las dos culturas es más pragmática, la otra es más filosófica y han tenido conflictos. Los Githyankis son más filosóficos, son más monjes. Los Githyankis son más capitalistas de mierda. En cualquier caso, en la situación en la que estáis, Dardrán os comenta que... Este viaje va a ser tres días. Estoy muy bien si queréis descansar o tenéis pinta de ver. Sí, 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 sí. Podemos pelearnos. Me caí con la cubierta. Teníamos todavía... Yo tenía todavía a Travis, ¿verdad? ¿Con Random lo tenía? Pues le voy a enviar un mensajito en plan... ¡Ey! ¿Estamos ahí? Hazme un favor. Espera, espera. Antes de nada, tírame un de cien. Este es un plano. ¡Ey! Es otro plano. ¡Okey! Mario ha recordado un problema. Que ha estado ignorando durante mucho tiempo. Porque no lo recordaba. Voy, 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 espera. No, esto fuera. Fuera, fuera, espera, espera, espera. De cien. Voy. 62. Y random, estamos en el plan astral, estamos con nuestras cosas, haciendo cosas guays. Y igual tardamos unos días en aparecer. Cuidad de Shell Steps y preguntaros que cómo está Caldo, que le des muchos recuerdos a Caldo y un abrazo y un beso. Vale. Eso. Estamos todo final, Ana. Lo que pasa es que hemos... Estamos de huelga. Ya sabréis más cuando volvamos. Cuando volváis. ¿What the fuck? ¿Qué the fuck? Pásame, pásame. Pásame con todo el mundo. Pásame la cabeza. Ponme, ponme esta voz. Ponme a todo el mundo. ¿Cómo se transforma en Karen? Deja la mierda, Mario, a tres tiempos. Quiero ver al supervisor de la huelga, por favor. ¿Qué ocurre? ¿Qué huelga? ¿Qué está pasando? ¿Necesitáis más dinero? ¿Necesitáis más dinero? ¿Tenemos un montón de dinero para cuando volváis? No. Cuando... Cuando... El problema no es el dinero, que también vamos a hablarlo sobre la mesa, pero ¿nos hemos indicado? ¡Oh, no! ¿Bien por vosotros? ¿Ok? Hay que... Lo apoyamos totalmente. Me han ido de la explicación. Quiero decir... Era hora. Era hora. A ver, vamos a tener que hablar porque lleváis tiempo llamándonos... Esclavos y cosas de estas. ¡No, no, no! ¡Llamándonos de qué! ¡Llamando uno! No, no, no. He tenido mucho cuidado de no llamar esclavos a esa gente a la cara. ¡No! ¡Fueridme! ¡Se oyen! ¡Mierda! ¡Joder! O sea, quiero decir, yo os apoyo, ¿vale? No, no, yo os apoyo. Sabéis que totalmente a favor. Y nada... Fuerza y manteneos firmes en la huelga y... Sí, cuando volváis hablaréis con Dorcas, nuestra representante. Y a partir de ahí lo vais... ¡Oh, joder! Me cago en Dios. Pondremos a Royce en un puesto de perfil bajo durante un tiempo. Gracias, gracias, Saren. Suscriptor a nuestro canal por ponerle ese nombre. Gracias. Porque me encanta ese nombre. Ay, mejor personaje. Ey, lo que necesitéis, ¿eh? A topísimo. O sea... ¿Qué dices? ¿No necesitas caso? No le hagas caso a Royce, aunque sea a tu marido. ¡Fuerza! ¡Qué fuerza, ni qué hostia! ¡Royce, cállate! ¡Que nos van a sangrar hasta el hígado! ¡Que voy! ¡Pues que hay que pagarles! ¡Te voy a despellejar! ¡Te voy a desclamar como una sardina! ¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada! ¡La culpa es tuya! Estoy diciendo que no le digáis que... ¡Hasta la victoria siempre a los sindicalistas! ¡Que no jode! ¿Qué no ibas a dormir? ¿Por qué no estás durmiendo? Mira, me voy a dormir. ¿Verdad? Sí, gracias. ¡Ay, me hace un hueco, va! Voy a... Voy a gastar mi... Mi nivel 6 en un Masked Urgauns para... Para curar a la gente. ¡Gracias! Y ya está. Ok. ¿Cómo vamos de vida? Eso sí, vamos a poder descansar. ¿Cómo vamos? Para que le afecte también a los... A los gis y eso. Vale. ¿Estamos hablando de un descanso largo potencialmente? Sí, vamos a hacer descanso largo, ¿no? Yo me lo pido primero. Me voy a la cama. Vale. Hacemos... Hacemos guardias, ¿no? Vale. De acuerdo. Voy a decir que hagáis una... Voy a deciros para aligerar un poco lo que es las tiradas de guardias y demás. Voy a deciros que tiréis una vez para representar las guardias de los próximos tres días mientras vais viajando. ¿Vale? Vale, ok. Yo te digo, por eso digo, tenéis tres días en los cuales, si sucede un evento, os comento qué día, pero al menos este descanso largo os confirmo que el primero lo vais a hacer. Percepción, ¿eh? 21. 21. De acuerdo. 21 por ahí. 25. ¿Puedo tirar con ventaja si voy mirando con el catalejo de vez en cuando? De acuerdo. Toda la guardia supongo que no porque me ha quedado en el atleta. Vale, en tu caso tienes un catalejo. Está ahí. El objeto más roto de la campaña. 16. 19. 25. ¡Guau! Vale. ¿Cómo camadas? ¿Estáis ahí unos cuantos sacando tiradas muy altas? Está bastante bien porque, gracias a eso, avisáis de vez en cuando a Dardrank y a sus dos compañeros que, por cierto, despiertan en estos días. Uno es una git yankee que se llama Oralag y el git zeraíl se llama Rangor. Estos tres git se alternan para ir llevando el timón mientras os ponéis todos al día un poco, os comentan la situación. Lo último que saben del resto de barcos es cuando se separaron hace dos semanas aproximadamente, con el último recuerdo. Y que durante estos días se han recabado algún detalle más, como que los apolets aparecían y sonoraron automáticamente a cualquier git cuando estaban buscando a quien fuera, lo cual les hacía pensar que no era en ningún caso un git a quien estaban buscando. Y a parte de eso se muestran bastante agradecidos y no tienen ningún problema en contestar a preguntas que tengáis sobre su cultura, sobre... Que las hago todas. Sí, pero antes, pero los Warforged no eran los que estaban buscando a alguien o también estaban buscando a alguien. No, son los apolets. Los Warforged atacaron sin ningún tipo de aviso. Empezaron a golpear la... a atacar y a golpear la nave. Vale, vale, vale. Hasta que la estrellaron y sin ningún tipo de mediación empezaron a ocuparse de los que quedaban. Yo casteo... dura ocho horas, casteo tres veces al día en On Detection. De acuerdo, no hay ningún problema. Tú mantienes cubierto el problema de la... de que no se espíen. Con lo cual, entre eso y las ciudades de percepción que os permiten, os lo comento, durante el segundo día y el tercero de viaje, veis en la distancia figuras que os recuerdan bastante a Ilum. Fuck. Un poco racista. Sí. Pero los aboles son bastante... Se revolucen por clonación. En sentido similar al que estamos viajando o viajando en plan ronda... Parecen estar deambulando buscando algo. En ningún caso conseguís manteneros fuera de su alcance con maniobras bastante arriesgadas. Pero con esa distancia de percepción los veis bastante antes de que ellos os vean y os da tiempo a maniobrar de forma que os conseguís regular. Tenéis una idea bastante clara de que os habéis alejado bastante de la torre, ¿vale? En cuanto Dardan tomó el timón, os habéis empezado a dejar de la torre y estéis... Si la torre estuviera al norte, ¿vale? Como punto de referencia, vosotros estáis yendo en una dirección similar al sureste. Estáis yendo bastante lejos de la zona donde tal. Porque, entre otras cosas, Dardan nos ha comentado que toda la zona donde estáis vosotros y donde habéis estado y de donde venís es un área que no está explorada realmente por los geese. Hace mucho tiempo que nadie ha explorado esa zona. El Mar del Plata es un territorio... Es un plano entero. Es como explorar una cantidad ingente de lugares. Es como explorar Toledo cuatro veces en el mismo día. Es imposible. O sea, nadie podría hacer eso. Entonces, pues básicamente os da referencias de algunos lugares dentro del cosmos durante estos días si viajáis con una normalidad bastante... Normal. Normal, tranquila, dentro de lo que es la situación, ¿vale? Común y corriente, dirías. Dirías que tenéis tres días en los que no sucede nada especialmente significativo, pero que... Le pregunto si conoce alguna debilidad de los aboleces. La experiencia que tienen ellos con los aboleces en general es intentar rehuirlos siempre que pueden. No es mala, no es mala, no es mala. A base de velocidad, huir, pura y dura. Por regla general, sí, puesto que los aboleces son extremadamente rápidos en el plano astral también. Pero tienen claro que la mayor forma de derrotar a una abolez de entrada es... Eliminar primero a todos y cada uno de sus sirvientes. Una abolez de entrada es una abolez solo, está en una situación mucho más desprotegida. Vulnerable. Y porque sobre todo valora tanto su propia existencia, que va a elegir hacer un trato antes que la posibilidad de morir y ser atrapado de vuelta en su plano nativo. Paso un poco con Serena. ¿Y los ilícidos? Bueno, les doy mogollón la chapa con los ilícidos. Cuando termino la guerra, como protagonistas... No, no, no. Te dicen, deberías probar Valdurgeist 3 y te va a dar un montón de información sobre los ilícidos. Te lo vas a pasar genial y vas a disfrutar mucho de la experiencia. Pero en general... Esto no es un sponsor, pero estamos abiertos a propuestas. Oiga, por favor, D&D, si me das una copia, yo hablo todos los días de... De lo que haga falta. Hago que Mon baile si hace falta, si me das un Valdurgeist 3. Está prometido ya. Vale. Cuando Fragua nos está preguntando por guerras y cultura gay, yo estoy cogiendo apuntes de cómo navegar ahí. Porque estoy a tope con el sitio este en un barco. Haz una tirada con las herramientas de navegación de inteligencia. Sería razonable que estoy ayudándole a Serena a tope con la navegación. Los mapas son más mi cosa y pilotar es más su cosa. Vale, por eso te digo, voy a decir que hagáis los dos una tirada de inteligencia. Porque digo para... Bueno, Serena, Serena, hazla tú de sabiduría. De sabiduría a tope, a tope. Mientras... Mejor. ¿Herramientas o no? Sí, las dos con herramientas, pero... Entonces tirada normal, ¿no? Es tirada cada uno por su lado, pero uno con sabiduría y el otro con inteligencia. Porque estáis preguntándole por aspectos distintos de la navegación este... Sí, es que no me acordaba que también me preguntaba si con ventaja, pero normal, ¿no? Normal, sí. Vale. Dieciséis. Estoy muy distraída. Dieciséis y nueve. Vale, Roy, tú tienes... En estos tres días recabas información bastante útil que dirías... Más dos, más cinco. Para orientarte al menos de forma básica, si tuvieras que utilizar un sistema de referencia en este plano para moverte, manejarte, incluso dirías que podrías utilizar este punto de referencia para intentar... Si en el futuro tuvieras que dar una referencia a alguien, a una zona a la que llegar, una zona general en un radio bastante amplio, podrías determinarla utilizando como punto de referencia a estos clústeres, tú, Serena, ¿tienes el conocimiento básico como que dirías, con el que podrías... ¿Estarías cómoda para navegar un skiff GIF? Sí, pero Mario, una cosa, no entiendo la suma que me sale. Es uno de veinte, más dos por sabiduría, más cinco por la proficiencia. Entonces, cinco, seis, siete, ocho, nueve, vale. Ok. Vale, bien. El... Perdón, tú dirías que te tengo segundos y te dejo, Draco. Lo único que sepas es que puedes manejar... Dirías que a nivel básico un skiff, pero no te atreverías ahora mismo a meterte con un barco del plano astral en una situación comprometida navegando. Vale. O sea, tu nivel de habilidad respecto a lo que sería un barco de verdad, de los tuyos, no... Ya, ya. Eh, pero he aprendido una cosa nueva. Eso sí. ¿Draco? Te ayudo con los mapas siempre que quieras, Serena. El primer día le pregunto sobre la construcción del skiff este y si se podría hacer algo para mejorarla, para ir más rápido. Estos tres son marinos, no son ingenieros náuticos, no tienen conocimiento sobre cómo mejorar el barco. Te comentan alguna de sus quejas generales sobre este modelo concretamente, que no es suyo, es de los Warforged, y ven que básicamente está mal diseñado y parece estar pensado para no durar. Específicamente. El primer día cojo Fabricate y fabrico todo lo que sea posible para mejorarlo. Ya sea para hacerlo más duro, para hacerlo, lo que me vayan diciendo. En general, puedes hacer un par de apaños bastante decentes. Hazme una tirada general de destreza, para ver cómo hacen las reparaciones. Y sumarle la proficiencia, porque si hay alguien en este barco que se haya dedicado a hacer y reparar cosas durante siglos, eres tú. Vale. Destreza me has dicho. Más cinco de proficiencia, sí. No lo sé, déjame tirar la acrobatis, por favor. O sea, es uno de veinte más cinco a la competencia y destreza. Y destreza que son seis. Vale, sí, es la misma tirada. Vale, pues no hay ningún problema. Dirías que el barco lo mantienes en buen estado a lo largo de estos días. No hay ningún problema para que siga operando y siga moviéndose. Va con bastante buena capacidad. ¿Alana? ¿Algo que quieres hacer durante estos tres días? No especialmente. La verdad. Vale. No hay ningún problema. ¿Val? Estar atento a ver si Ilum dice algo. Intentar prestar atención a los alrededores. Ilum está extremadamente callado durante estos días. No suelo hacerlo de normal, pero estos días voy a estar chequeando de vez en cuando. A ver si tienen lo que decir. No te responde en ningún momento. Intentas comunicarte con él. Sigo notando que la conexión existe, pero que no contesta. Notas que está deliberadamente no manteniéndola. No sabes bien si es porque no quiere contarte cosas o si es por otro motivo. Vale. Voy a evitar también utilizar lo de hablar a la mente de otros de los warlords y los hechizos de warlords en general no los voy a utilizar. De acuerdo. Perfecto. Kamala, ¿algo que quieres hacer tú durante estos días? Pues no especialmente. Estar atenta si hay algún peligro. Ayudar en lo que haga falta. Te fijas, por cierto, como dato interesante. No lo están practicando en plan activamente, pero uno de los, la Gizerai, está realizando, de vez en cuando, realiza varios estiramientos y movimientos que no son similares a como tú entrenas, pero sí que se mueve de forma como meditando, de forma similar a lo que tú haces, pero de una forma distinta. Está monjeando. Está monjeando. Ya se está monjeando levemente. No parece que tenga muchísima habilidad ni nada, pero parece tener conocimientos básicos de meditación para centrarse, tranquilizarse, etc. Pues, si la veo que hace eso, en algún momento que la vea tranquila, que no esté molestando ni nada, le voy a preguntar qué es lo que hace y cómo me dice y eso. Un poquito de feedback también, en plan enseñándole yo también. Sí, vale. Compartir esa información durante estos días, es demasiado problema. No parece hablar mucho, pero cuando lo hace es para... Parece que, sea lo que sea que hayan estudiado como parte de esta disciplina, es similar a lo que es ser monje, pero sin la parte física, sin una meditación más orientada a la meditación en el plano astral y a comunicarse con su entorno. ¿Notas que es parte inherente de lo que podría ser una iniciación como monje en otros muchos lugares? Pero que aquí parece ser casi una forma de vida. Vale. O sea, no me suena a haberlo visto en ningún sitio del plano material ni nada. No, es la primera vez que ves un estilo tan así, porque además es la integración de filosofías típicas de monje al día a día. En cómo realizar los movimientos, hasta cómo ordenar, cómo hacer tu cama, movimientos. En cómo caminar, cómo relajarse, ejercicios de meditación. Es sorprendente, es distinto a lo normal. Guay. Eso me quedaré a pelear un poquito y ir meditando con ella. De acuerdo. Sí, sí. Qué guay. El tercer día... ¿Puedo hacer una cosa de la segunda noche? Dime. Me gustaría hablar con Ana un momento. ¿Qué nada? ¿Podemos hablar un segundo? Sí, claro. Cuando quieras. Antes de... Antes de todo esto, me preguntaste por Sif. Sí. Y te dije que creo que yo tengo mi camino y que él tiene el suyo y que se volverán a cruzar. Ajá. Y que no quería retrasar al grupo. Pero sabiendo lo que sabemos ahora del Alexander y de lo que es capaz, no dejo de pensar en... Que no perderíamos casi tiempo si al volver a casa lo utilizásemos para viajar al Valle Sombrío. Sabes que no me cuesta ningún trabajo intentar vigilarla de vez en cuando, ver cómo está, dónde está, qué está haciendo. Eso es lo que quería pedirte. No quiero que gastes demasiadas energías en ello, pero si pudieras echarlo en vistas esta noche... Claro que sí. Ahora mismo. Voy a hacer un scraying. Así. Vale, te concentras y te sale número apagado fuera de cobertura. Estamos en otro plano. Estamos en otro plano. Claro, 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 claro. Eh, ¿cuándo no estamos aquí? Melora te dice que comunica que... Fatal la cobertura. No tiene roaming. No tiene... Eh, lo sí. No, me va a salir por un pico. Como... Sí, ¿no? Plano erróneo. Vale. ¿Me lo recuerdas? ¿Cuándo volvamos? Que no me voy a acordar porque soy horrible. Me acordaré, claro que sí. Como no... Como no voy a hacerlo. Gracias. Estás muy preocupado por él. Quiero arreglarlo. A él y a su padre. Sabes que no fue culpa tuya. Que si... Se uniera a los hijos salvajes y que no... Creo que atraemos problemas. Pero... Pero estoy en paz con eso. Lo arreglaremos. Gracias. Gracias. ¿Alguna cosa más que queráis hacer a alguien durante el proyecto? No. Muy bien. Una... Una cosa. Eh... La... Con la que estaba hablando es Oralag? Eh... Es... Es... Es Oralag. O-R-A-L-A-G-A-G. O-R... Oralag. Un poco... Un poco... Un poco como cuando a alguien se le peta un poco internet y dice... Oralag. Oralag. O-R-A-G. Vale. Vale. Ya bueno, llegáis al... Punto de encuentro. Llegáis al punto de encuentro. Estáis allí esperando. Pasan dos, tres horas intranquilos. Mientras esperáis... A ver si veis a alguien. ¿Qué es el sitio este? ¿La nada? Estáis... Estáis en mitad de la nada ahí. Como referencia veis que hay un... Encima de vosotros hay un... Me parece ser una... Zona informe de tierra. Una... Una masa que va flotando. Una piedra. Una piedra grande, vale. Si estuviéramos en el espacio diríais que es un asteroide flotando aquí. Pedrolo. Canto rodado. Un cubo de tierra. Pero cuando lo habéis mirado por encima no veis que hay nada. Debajo de vosotros veis que hay lo que parece ser otras tres formaciones rocosas más pequeñas. En una... En forma de triángulo, vale. Forman un triángulo en la parte inferior. Como cualquier tres formas de piedra. Pero bueno, da igual. Y veis... Esquira tres cosas en cualquier sitio. Sí, o sea, pero... Y en mitad de eso estáis vosotros. Esperáis... Esperáis tres... Cuatro horas... Cinco... Cuando empecéis a ver a lo lejos... Un barco. Una embarcación. Conforme se va acercando... Veis como... Como Dardoran levanta la cabeza. Ese es... Creo que ese es el barco. El... 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 El relevante. El mismo. El inerte. El inerte. ¿Podrías por favor dejar de destrozar nuestra cultura? No. 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 No va a ocurrir. No, lo siento. Recuerda... Recuerda que me ría de los elfos yo en otro momento. Como a tu rollo. Como a tu rollo. Quiero decir... Los elfos son... Específicamente los que nada dan todavía más en juego. Me caes bien, pero... Me caes bien, pero... Es tu familia política, pero ¿qué? No sé cómo os... Da igual, no entiendo vuestras relaciones sociales. Y nosotros tampoco. Ves que llega este barco. Ves que es un barco bastante grande. Con... Dirías que del tamaño... No de un buque de guerra, pero... Similar. ¿De acuerdo? Es elegante con... En plan... En envergadura como el Alexander. Algo más pequeño, ¿de acuerdo? O sea, no es tan... Dirías que caben perfectamente 30, 30, 35 personas ahí dentro. Mmm... Veis... Veis como en este... En este barco... Veis... Que tiene... Un sistema con... Cuatro velas... En la parte inferior... En los lados... Del barco. Y parece que es... No tiene velamen en la... No tiene... No tiene mástil. Es un barco que lleva... Estas cuatro velas hinchadas... Que va a toda vela hacia vosotros. Y veis... Desde encima... El brillo de lo que parece ser... Algún sistema de... Hay un perro súper enfadado. Hay un perro... Hay un perro enfadadísimo. El brillo de un perro súper enfadado. Súper enfadado. Está... Es un canito. Puto plano astral. Veis... 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 Veis a una figura... Un... Conformación... Vais acercando... Veis a un... A un... A un... A un... A un... A un Gizzerai. Es un Gizzerai. Por eso estaba dudando. Me he quedado pensando... No, creo que no. Vale. Es un Gizzerai. Veis que... Que tiene... Una enorme... Perdón... Una coleta... En la parte... En la parte... Anotada de la... Atada. Anudada. Anudada. He colapsado mentalmente. Perdón. Anudada en la... En la parte baja del... Del cuello. Veis que tiene un... Un sombrero bastante ancho. Con ropa bastante elegantes. De... Una combinación de marrón y dorado. Con... Lo que parece ser... Una... Una... Una hebilla brillante de... 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 Reluciente platino. Eh... Veis... Veis que en el barco está el mundo moviéndose... Hay... Hay actividad. Hay actividad. La gente se está preparando. Y cuando... Se acerca a vosotros. Veis que están todos preparados en posición de combate. Y Dardrann hace una señal. Capitán. Y el resto... Dardrann. Hey. Habéis salido vivos. Algunos... ¿Sois los primeros en llegar aquí? No hay nadie más. Es que todo el mundo empieza a quedarse quieto y a... Se hace bastante el silencio en todos lados. Qué movida. Te doy un cabazo a serenas. Capitana, que luego te quejas cuando... Cuando hablo yo. Sí. Con razón. Preséntate. No sé. Pensaba que estaban hablando entre ellos. Yo qué sé. Pensaba que era de maleducación. Que nos matan. Eh... Eh... Somos... Los... Recios de... Rufio. Es usted el capitán del... Barco. Bonito barco, por cierto. Eh... Mi nombre es Serena de Shade Steps. Y... Nos encontramos por casualidad con... Sus... Compañeros. Eh... Los salvamos de un barco en llamas. ¿Jolets? En este caso... Me temo que no. Había... Unos... ¿Cómo se dice en español? Forjados. Eran forjados. Unos soldados forjados. Eso. Habían atacado la... Acababan de llegar y estaban atacándoles. Los vimos en la distancia y decidimos prestar nuestra ayuda. Capitán, estamos vivos por... Por ellos. Literalmente. ¿Veis que se relaja? No nos gusta dejar a gente en peligro en nuestro camino. Y decidimos... Traerlos a su punto de encuentro. Nos dijeron que... Que podríamos dar con... Con más gente de la suya que pudieran devolverle a su hogar. Supongo. Bueno, en lugar de estar a la deriva. La verdad es que... Hace mucho que no veía yo a gente de otro plano que viniera a ayudarnos. Vamos a agradecerlo. Subíamos dos. Sí. Un segundo. Insight check. Haz una tirada de insight. Alguien está ligeramente paranoico y me parece muy mala. Me encanta, me encanta que os he hecho tanto daño durante toda la campaña que ahora cualquier gesto de amabilidad es automáticamente malvado. Yo también estoy un poco así. Me encanta. Me encanta. Me encanta. También voy a ver si está diciendo la verdad. Hay que confiar en la gente, chicos. Sí. La última noche, por eso me he hecho la tirada de insight, Fragua ha cambiado de configuración. Ah. Porque ahora no cambia de cuerpo del todo, pero el cuerpo se modifica. Ahora las runas a lo largo de todo su cuerpo están más separadas, son un poco más grandes, es menos densas, están menos juntas. Y entre las runas, ahora que son un poco más grandes, se pueden apreciar nombres en diferentes lenguas. Nombres propios. Perdón. Es como hacer un poco de zoom. Ha hecho así en la... Y ahora tiene el ceño fruncido. Fragua ha cambiado de forma. Fragua ha cambiado de forma en el último día. Sí. Es una mirada un poco más inquisitiva, más fija. Sería como la personalidad de la media de antes, pero bueno. No es. No cambia el cuerpo. Vale. ¿Pero qué ha pasado? Nos han invitado a bordo. Nada. Sí. Quiero saber si eso. Si tienen buenas intenciones y nos están intentando colar alguna cosa que no estamos dando cuenta. Si hay algún tipo de amenaza verada en sus palabras. De acuerdo. ¿Qué has sacado, Alan? Yo un 25. 25. Con un 25 dirías que es una de las cosas más extrañas que has observado en muchísimo tiempo. Es una persona con confianza, autoestima y amabilidad. Lo matamos, ¿no? Hay que matar esto. Hay que matar esto. ¡Ew! En el momento en que le ha salvado, ha pasado de tener una fortaleza y parecer extremadamente duro, a que en el momento en que le habéis dicho que habéis salvado a sus compañeros, se muestra completamente amable, se ha relajado. Este es de estos cabrones que tuvieron buenos padres. ¡Uy! 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 ¡Qué asco! Seguro que ha hecho un Kickstarter con un barco ahora y le ha salido tu vida. Como que sabe lo que hace y que es un adulto. ¡Sí! ¡Wow! Dirías que ha hecho la declaración de la renta él solo sabiendo lo que tenía que marcar. Recordad que estamos en un mundo de fantasía. Claro, claro. Bueno, sí. Es una fantasía de poder de Mario. Sinceramente, mía también. Este es el self insert de Mario. Un tío feliz. Venga. Pues oye, parece que... Fragua, ¿qué opinas? Es un buen momento para empezar a confiar en algo. Ok. Si estamos en otro plano y esta gente parece que sabe lo que se hace, sí. Puede ser una buena opción confiar en ellos. Entonces, vamos. ¿Hay alguna manera de asegurar el barco para que no... O sea, la barcaza cosa. Ajá. Para que no vaya flotando sola por ahí. El Rufino 3. Miró. El Rufi 2. A ver, a ver. Solo con recoger el velamen deja de moverse automáticamente. Rufidont. No hay corriente en el sentido de que arrastra el barco, sino que solo se arrastra porque se desplaza utilizando la corriente que golpea las velas. En el momento que no hay velas, no se desplaza el barco. ¿Astrofino? Vale. Pero... Pero le susurra a Lana. También podrían estar todos controlados por los aboles. Y yo, pero... Quiero decir... ¿Qué vamos a hacer? Pues... Mantengamos los ojos abiertos y confiemos en que son buena gente. Subís a bordo mientras... ¿Nos ha dicho su nombre? ¿Le he preguntado el nombre? ¿Se me dio la pinza? Orzak. Orzak. Vale, vale. Mi segunda al mando. Thrak. Veis detrás a una... A una... A una... ¿Cómo? Veis detrás... Thrak. Z-R-A-K-K. ¿Qué ves? Una... Eh... Veis... Lo siento. Eh... Veis detrás a... A una... Eh... Yankee. Que tiene... Veis que tiene... Brazos... Que hacen... Choncos. Choncos como barcos. Choncos como barcos. Choncos como barcos. Por primera vez en tiempo, ve... Amenazada su posición como persona más mazada de un grupo. Uh... No me digas eso. No, no. Estoy hablando de brazos... Muy... Tochos. Está mirando... Veis que tiene... Vea... 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 Lleva unos guanteletes enormes. Leva en la espalda lo que parece ser un enorme martillo. Y os mira... De arriba a abajo. Por bien... Señora... Me ha acabado. No tengo gorro. Yo... Cuando... Cuando entramos... A la misma altura y todo eso. Y entramos en el barco. Pues quiero... Ofrecerle la mano. porque no sé si esta gente se da la mano un brazo de Serena son tres de la pava esta así a ojo al contrario si Serena es un espagueti, su fortaleza no es la literal fortaleza te ofrece la mano, no parece ser su gesto habitual, pero parece haberlo visto en el pasado y sabe cómo darte la mano no, nadie, orzak se acerca y hace la mano así hazlo, hazlo ha dado fuerte ha dado fuerte así sabemos un mundo natural ha percibido el orgullo de ha pegado 21 ves cómo te golpea y te deja la mano roja un placer ¿cuáles de vosotros sois luchadores? pregunta Frak ¿cuáles de vosotros lucháis? ellos, sobre todo si tenéis punta de magos yo soy lo mío es la música pero también pincho con la espada yo grito yo soy bardo también en realidad tengo dos mi magia está a los puños yo me gustaría preguntarle por la guerra que tuvieron con los ves que todos nosotros ves que todos nosotros los gigantes se tensan cuando se fijan en Fragua es 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 buena gente bastante buena gente y no pregunta mucho desde hace tiempo es curioso el resto de gente es como miran todos a 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 de abajo sacan a cubierta, lo que parece ser una jaula y ves que dentro de la jaula hay un perrete ¿Alguien sale un perrete? No, no, es el perrete de Rubén Es el perrete de Rubén ¿Veis una criatura humanoide? Pero su aspecto os asusta ¿Veis que ha hecho prácticamente como de una sustancia transparente gelatinosa con los brazos alargados y cubiertos de garras, veis que la cara en sí parece tener tres líneas de aletas con el rostro con tres ojos en vertical y dos agujeros donde estaban sus ojos reales debajo de esta capa Mira a Val ¿Veis un esqueleto? Busco la expresión de Val ¿Veis que no tiene piernas? Tiene tentáculos ¿Qué? ¿No tiene ojos reales? ¿Qué tiene? Tiene tres ojos pero están en vertical ¿Y dos agujeros? ¿Dónde estaban los ojos reales? ¿Dónde estaban los ojos reales? ¿Dónde estaban los ojos reales? esta persona? ¿Qué? ¿Algún tipo de aberración que sea tan formal? Vale, perdón Es que si lo dices así parece que están diciendo que los otros ojos son falsos pero si me dices Tiene agujeros ¿Dónde estarían ahí los otros ojos? ¿Dónde estaban los ojos de persona? Pero ahora no tiene ojos de persona Ahora lo entiendo bien ¿Ves el esqueleto de lo que fuera esta persona? Del cual no veis brazos más allá de o sea no veis en los huesos de los brazos ni de las piernas Pobre criatura Parece fruto de un acto abolecible ¿No? Sí Tienes toda la razón ¿Dónde la...? No, cancelado, cancelado Está cancelado ¿Dónde la habéis encontrado? Nos atacaron hace unos días encontramos uno de ellos parado, quieto, inmóvil parece reaccionar ante nada Decimos llevárnoslo a ver si podemos sacar algo en clave ¿Puedo acercarme, capitán? Claro Adelante Dice que no reacciona Voy a acercarme bien ¿No tendrá conexión quizá con... ¿La mente con Mel? Está completamente quieto ¿Veis que cuando os acercáis no dais reacción? Ninguna se mueve Voy a intentar tocarlo No reacciona, se queda quieto Lanzo a identificar Si se me ha acabado ya por hoy vuelvo a lanzar el non-detection ¿De acuerdo? Lo lanzas Y cuando pueda investigo al esqueleto a ver si es humano o sé algo Vale Dadme un segundo Tengo que mirar varias cosas Se ve esqueleto hasta la pelvis Porque has dicho que no tenía piernas Hasta la pelvis Tiene tentáculos donde antes había piernas Y en los brazos tampoco tiene huesos has dicho, ¿verdad? Tampoco ¿O sea, bien son tentáculos o son brazos flojos? Son brazos Tiene forma de brazos Pero no hay huesos dentro Vale, como aquella cosa como esas manos de, ¿sabes? Que tirabas que se pegaban las partes Sí, sí Han hecho un la sirenita invertido Mal y mal En tus pesadillas Sí Voy a dejaros de hecho una imagen Qué bien Me parece horripilante como para que podáis verlo Vale, vale A mí me suena un concepto muy guay Ponlo Si lo pones en lo alto del mapa se lo podré enseñar a la gente Qué bonito Es que lo tengo Tengo el problema de que no sé si puedo arrastrarlo Sí, a Discord siempre puede estar O sea, a Roll20 puede arrastrar cualquier cosa desde tu escritorio Me imaginaba Lo tengo en el Roll20 te da un segundo Pero igual lo puedo poner Si no lo tuiteamos Me imaginaba más guay Lo siento Vale Es muy opaco Me imaginaba más gelatina No sé Es bastante gelatina Eso cuando se mueve Pero sí es sólido Es una criatura sólida Y veis Supongo que le pasa como lo que caos Y veis Es como Se sigue sin mover de un lado a otro En este momento Val Tú Mientras empiezan a examinarlo Y empecéis a buscar Val Yo no me acerco No, no Pero tú oyes en tu cabeza Nos están Viendo Me giro un poco Y me intento esconder Entre ellas El resto Con identificar Royce No sacas En claro nada No hay un hechizo Tal cual Es literalmente Parece una criatura Transformada Por el poder de la magia Antigua de una bolez Una arcana Fragua Me ha ocurrido Cerrar Role Twin No parece el mejor plan Lo quería Teniendo en cuenta Que ahora hay media de partida Igual Es magia prohibida Ancestral Anterior A Probablemente Bastante antes De la divergencia Y bastante antes De todo Probablemente Magia de los tiempos Primordiales De cuando el mundo Se creó Y de cuando Nacieron los abolets Es magia Que transforma Manipula Y Controla No me gustaría Parecer algo Anticuado Sé que las cosas Han cambiado Pero Esto es Una aberración Si es lo que hacéis Ahora Me parece bien No No soy nadie Para Decir que No Pero Esto no debería Hacerse No estamos de acuerdo Lo que queremos saber Es ¿Podéis Devolverlo A su forma Normal? Ah Puedo Intentar Quiero hacer Quiero hacer Dos cosas Quiero Has dicho Que se le ve Hasta Las piernas No se le ven No No hay piernas ¿Puedo ver Si es un hombre O una mujer? Era Si Puedes Haz una tira de medicina 18 Mientras hago Hace 8 6 Ya no es una acrobacia Se va a estar pensando 18 Con 18 Tienes claro Tienes claro Que era una Probablemente Estaba Tenía Tenía vagina Vale Sería una Halfling O una No El tamaño Te diría Que es Probablemente Fuera Humanoide La fisionomía Encaja con Vale No es exactamente La de Nunca has visto Un esqueleto humano Juraría Alana En plan Si que he visto Esqueletos humanos No he dicho nada Entonces No es exactamente No he dicho Alana Ah bueno Perdona He confundido Igual No pero No es Sea quien sea No era No era Una persona humana Ni tampoco De ninguna raza Que hayas visto hasta ahora Podrías intuir Que quizá fuera Una persona Giz en el pasado Pero No tienes No tienes Una persona Giz Quizá fuera Giz en el pasado Pero No hay No tienes El deterioro Y la transformación Es tal Que no tienes Claro Si ha sido O no Un 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 Vale Un Un Vale Voy a intentar Hacer un Greater Restoration De acuerdo Vale Cojo la La bola Me acerco Me concentro Intento Toco Uno de los Tentáculos Me concentro En intentar Recuperar Su cuerpo Anterior De acuerdo Haz Una tirada De De Sabiduría Mario Mientras tanto Me gustaría saber Si me da la sensación De que Orzak Dice la verdad Respecto a esta criatura O si significa Alguna otra cosa Para él Que nos está Ocultando Haz una tirada Haz una tirada De Sabiduría De Sabiduría Normal y corriente Mario Si Cuanto Doce Doce Empiezas a lanzar El hechizo Y vas viendo Como La criatura No reacciona Pero Sus ojos Se clavan en ti Mientras lanzas El hechizo Cuando lo termines De lanzar No sucede Nada Pero notas Los tres ojos Fijos En ti Y empiezas Una sensación Muy rara Como De un escalofrío Casi Por otro lado Ves que En algunas partes De su cuerpo Ahora que estás Más cerca Y estás viendo La situación Ves que en algunas partes Se está secando El Se está secando La piel De esta criatura Y donde se está secando La piel Está empezando A A Pudrirse Y descomponerse Vale En las otras partes Tiene un brillante Tono húmedo Y no parece haber Ningún problema Pero en esas partes Se están secando Está empezando a Pudrirse lentamente Vale Igual sería La estáis manteniendo Con agua O Sería Abajo Abajo Le vamos echando Al principio Empezaba a sufrir Cuando no Empezaba A Descomponerse Lentamente Conforme No estaba Dentro de Agua Estamos echándole Barriles Lentamente Por otro lado Royce ¿Cuántas has sacado tú? 13 Vale Mientras están Dando esas explicaciones ¿Notas que Orzak tiene Sincera compasión Por esta Por esta criatura ¿No sabes Más allá de Si hay alguna Con Con la persona En cuestión Pero no hay No Pero hay Hay compasión Y preocupación Sincera Por esta Por esta criatura No podemos hacer Mucho más Es una pena Y no Quedamos muchos Más Aquí Ahora Es una de los Vuestros ¿Sabéis? No lo sabemos Sospechamos Que sí Pero No Encontramos flotando A la deriva No Hemos cogido Y le hemos Intentado Mantener Lo mejor Que hemos podido Le vuelvo a Suscurrar A la gana ¿Matarlo Y resucitarlo Serviría de algo? No Lo que tenga Es algo mágico Y no puedo Todavía Deshacer eso En ese caso ¿No le he visto A nadie más así? Sí, no Hemos visto a otros Sirven a los Sabolets Pero Este es el primero Que no ha reaccionado Ante nosotros De ninguna forma Entonces Esperábamos Que fuera distinto De alguna forma Al resto Me voy a acercar A la jaula Y voy a acercar La cara Al señor Y le voy a susurrar Ilum En ese momento Ves como Como Los tentáculos Se acercan Te tocan en la mano Y oyes Una voz En tu cabeza El traidor Está ahí Fuck Os Vemos Ya Os estamos esperando Entregad Al Tifli Tengo una idea Mejor ¿Por qué no Venís hasta aquí? Os enseño Mi dedo Y tenemos Una pelea Justa ¿No? 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 ¿Cómo que fue? ¿Tenemos arroz La cereza Con el dedo? ¿Lo estás diciendo Mentalmente O estás Lo estoy diciendo Mentalmente Y haciendo el gesto Con el dedo Igual Vale ¿Veis La siguiente reacción? ¿Veis como El tentáculo A tu alrededor Se suelta? La criatura Queda inerte Durante un segundo Ok Hay que pirarse Y estalla ¿Qué? ¡Aaah! ¡Qué fruto estalla! ¡Ew! No, no Pero no No se desco... ¿Veis que En un instante Estalla Y veis como Parte de su cuerpo Se vuelve a regenerar En el sitio Pero veis como Trozos De... Del... Estalla como Una mierda de vaca ¡Nee! ¿Qué? Hazme una tirada De salvación De destreza De salvación De destreza ¡Ew! ¡Se está regenerando! ¡Mucho para eso! ¡Aaah! ¡Siete! ¿Ves que parece que no Que no ha destrozado Ahora que empieza a disiparse ¿Veis como no? ¡Siete! Pero voy a usar indomable ¿Vale? Es como Te hace Cuatro puntos de daño de ácido ¿Vale? Pero ¿Ves como Los hijos han despedido flotando? Pero es como Que se ha desprendido De parte de su cuerpo ¿Ha explotado Parte de su cuerpo? Pero sigue ahí Y se está cerrando Y los trozos Salen despedidos flotando Esta criatura Nos está rastreando O sea Ha estado rastreando Hasta ahora Y nos va a seguir Pero ¿Qué cacoño Acaba de pasar? Vale Vamos a ir rápido Orzak ¿Tienes un libro? Lo necesitamos Danos el libro Tengo muchos libros ¿Cómo da el libro? Pausa Pausa Llevaos a esta criatura De aquí Por si nos están detectando Por visión o algo Eso es lo primero Lo segundo Creo que hemos hecho Bastantes favores Aquí A usted Y a su Sí No estoy diciendo Que lo sé Sí No estoy quejándome de nada Y lo del libro Es totalmente cierto Nos vendría muy bien Que nos dejara Tengo muchos libros Que no sé De qué libro Me estáis hablando Ahora mismo ¿Cómo es el libro? Si puedo tener acceso A esa biblioteca Lo miro en un momento Mientras mis amigos Se dedican a Una cosa más Componerse Tenemos que limpiar Tenemos que limpiar Cuidadosamente Todos los trozos De esta criatura Que han saltado En cuanto nos pongamos en marcha Y preferiblemente Cambiar de rumbo Una vez lo hayamos limpiado Ok Vale Vale Eh Yo me gustaría ir Con Serena Lo de los libros Él viene conmigo Vale Pues vamos a limpiar El resto Vale Me preocupa El hecho de que necesitéis Un libro de mí Y hayáis venido A ver Entendedme Ahora mismo Sí yo tampoco me lo creo No no A ver si me entendéis Acabéis de interactuar Con esta criatura Y ha hecho algo Por primera vez En todo este tiempo Parecéis saber Mucho sobre Abolets Y casualmente De repente Tenéis algo que ver Con un libro Mío Estamos aquí Esas cosas no tienen nada que ver Entre sí Ajá Un montón de casualidades Que están ocurriendo a la vez Eh Los Abolets vienen Si confía En nosotros Confío solamente en eso Los Abolets vienen Y tenemos que ponernos en movimiento Ahora En ese momento Oís Un chillido ¿Qué? 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 Como Volando Están apareciendo Dos Abolets Que van en vuestra A toda velocidad What the fuck Vámonos de idea ¿Veis como los trozos De esta De esta criatura Empiezan Es como Empiezan a formarse Varias de estas criaturas Iguales que la que estaba ahí ¿Por qué Nadie nos hace caso Y no vamos a hablar? No, no La gente estaba empezando A moverse Y a hacer cosas Cuando literalmente En el momento que eso Han aparecido Dos de estos A toda velocidad Y veis Como están empezando A preparar las cosas Tirada iniciativa Mientras veis Como estos dos Abolets Se empiezan a acercar Toda velocidad Y una forma Es que se veis Dado un segundo Que voy a poneros un mapa ¿Vale? Dado un segundo Antes de que tiréis nada Porque no tenéis tokens Ni nada Y preferiría que tiraseis Sobre las tokens Para la pesca Capitán ¿Cuál es su estrategia? El libro se Era el libro Lo estrena Es que El capitán Hace así Empieza a estrujar Un poco los puños Y empieza a prepararse Vamos Vamos a tener que pelear Cazamos unos aboleces Ah, no es escapar Es pelear Pelear Cazamos unos aboleces Mierda Dadme un segundo Que marco aquí un par de cosas ¡Fuck me! Aquí Royce estaba al lado De De esta polé ¡Fuck me! 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 Os juro que el rol El rol me estresa tanto Que tengo el aire acondicionado Ahí Y no lo noto Madre mía Yo estoy congelada Claro, ella está congelada Serena Serena Estaba yendo con Con fragua Hacia uno de los libros Sí, pero Pero espérate A ver, ya, pero Digo donde El momento en que sucede esto Y que empiezas a ir a organizar Nada más que eso Alana estaría por aquí en medio Uno, dos, tres Hace cinco Me falta Me falta ¿Dónde estaría Kamala? ¿Perdón? ¿Qué? Kamala, ¿dónde estaría más o menos? Eh, yo me estaría pues Cerca de Royce Cuando ha pasado con esto De acuerdo Eh, vale Voy a considerar que este mapa Es uno que os vale Para la situación Mientras estos Empezan a formarse Veis la situación There you go Vale Pues Iniciativa, ¿no? ¿Dónde está Val? ¿Dónde está Val? He sacado un cinco, ¿vale? Lo cambio ahora A ver ¿Dónde estoy? Estoy aquí ¿Qué? ¿Cómo que no Valid Token was selected? Pero sí ¿Qué? Se le... ¿Para, para, para? Royce Bindo Bueno, yo he sacado 24 veces Voy a ir Muy bien Voy a tirar otra vez Y me voy a corregir al 12 Que he sacado, ¿vale? Claro Bueno, es mejor que un 9 Mood Angu Mood 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 Eh, vale Saba, chaval Jiji Está bien, está bien Oh, la señora Cachas La señora Cachas Está a tu derecha A prueba, sí A prueba, sí Ah, no Ah, vale, vale Y... Espérate, lo voy a confirmar Eh... No, la señora Cachas La de prueba, ¿no? Esta Es la de prueba Y el otro señor Está al lado Ah, hay mazo de señores Que nos ayudan Mazo de señores Que nos ayudan ¿Quién? Una poled Y otra poled Vale, ya lo veo Mazo de gente Que nos ayudan ¿Por qué he cometido yo? ¿En error? ¿Por qué cosa? Ok, ok, ok Ok, ok, ok El que está El que está El que está a mi lado ¿Es el capitán? ¿Es otra? Eh, damos un segundo No, damos un segundo Es que he cometido yo Un error Con La token En... Sí Ah, creo que es esta He cogido Tenía aquí un recurso aparte Si es esta persona Vale, ok ¿Este entonces? Es Esta A ver Esta de aquí es la Es Track Es la señora Que está aquí en prueba Y este de aquí Es el capitán Ah, vale Con nosotros está Su random Sí Vale Su random El random El random del plano astral El random Sí Ok El gif que está a vuestro lado Eh... Ahora mismo los otros Han para abajo Y este es Dardram ¿Vale? El que está al lado De Serena y Fragua Que nos está acompañando Es Dardram ¿Cómo? Es Dardram 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 El que resucitamos El colega Ah Es que a ese lo oí con D No con T Yo también Es que es con D Es Dardram D-R-A-T-N No, no La primera también Dardram Entendí yo No Tardram Vale Dardram Es D-R Sí T-A-R-D R-A-N Dardram Eso es Ok Vale ¿Qué piensan todos? Dardram No, me falta aquí No Dos aboleces Habías dicho Dos aboleces Dos aboleces Entran en un bar No Se dice abolcaca Vale Le toca a Fragua Vale Seguimos teniendo el movimiento del plano astral ¿No? Sí Pues Me voy a mover aquí Y supongo Vale Venga Voy a despejar la cubierta Creo ¿Qué? 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 Y voy a hacer un Steel Wind Strike De acuerdo Dime a quiénes apuntas El que tenéis delante Por ejemplo Que tiene una marca naranja Sí Es el Es el que está dentro de la cárcel ¿Vale? Dentro de la jaula Vale Entonces Vale Vale Sí No llego a cinco Cuatro Más que su cliente Más que su cliente Oh yes Go for it Dale Incluido el de la caja Vale 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 Tienes que hacer una tirada de ataque para cada uno de ellos Vale Es una tirada de ataque con el casting Vale Esta es una ¿no? No No Eso es el daño Vale Tienes que tirarlo aparte de forma Debería estar en la lista de cosas con las que atacas Sí Pero tú solo me sale el Este chico está mal Sí Pero te lo voy a mirar A ver Voy a mirarlo de otras formas Pero A mí me sale Sí Vete a Core Fragua O sea Mira en Core Aquí Donde tienes la lista Donde están las armas También están los conjuros Donde haces daño Sí Pues ahí abajo Por ahí tienes que tener Steel Wind Strike Steel Wind Strike Es lo que es Sí Sí Pero no Pero no No le sale como ataque Ah Dame un segundo Dame un segundo Te lo apaño ahora mismo Yo Ah Esto Ok Ahora ya puedes darle Y deberías Ir bien Sí Vale Apañado Gracias Pues al de atrás Primero Vale Jeje ¿Cuál es el de atrás? Por cierto Porque la referencia En inglés Sí 18 No, ese no Perdón Eso es un gif Al que no es un gif Vale Vale 18 le da Tira el daño De ese De acuerdo Vale El siguiente El de la jaula Ajá 18 ¿Tienes también le da? Joder Este Ajá 26 ¡Wow! ¡Sí! 41 Pero tío Podría pasar eso a mí Cuando lo lanzo yo Madre mía ¡Wow! 15 15 ¿15 también le da? 26 De acuerdo Ok Ajá 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 Camala Pero Que se ha quedado la token Por un segundo Donde Camala Ajá Ajá Es así ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves cómo Todas las criaturas Se hagan cortes y trozos Que se han despedido Y ves cómo Efrawa está detrás de uno de ellos Todos siguen en su sitio Vale Y por ahora Está aquí Vale Les toca a ellos Y este de aquí Se va a acercar y va a atacar Al Gid que tiene al lado Primero ataque contra ese Es un Un no me carga roll 20 Ahora vale Un 15 Que sí Que le da Y un Un 10 Que no le da Vale Esto le hace El que está aquí Está aquí Estoy va a intentar abrir La jaula De A golpes Directamente Primer golpe contra la jaula Es un 17 Que le da la jaula Segundo también Ves que está usando Ves que las manos Son como pinchos Y está golpeando Con ellas Y deteriorando La La jaula Y vuelve a darle Una vez más Y Vale Y ves cómo empieza a hacer Empieza a romperla No la ha terminado de destrozar Pero está La jaula está bastante destrozada Aquí se va a lanzar Contra el Y de aquí Y va a hacer Un 14 Que le da El segundo es un 8 Que le da Y el tercero Es un Ah 11 que no le da Vale Esto Hace 8 daño Perforante aquí El que está aquí Va Va a girar Y va a atacar Y va a atacar Al otro Y va a atacar Al otro Que es un Crítico 12 La solución es quejarse 12 Y este otro de aquí Es un Al lado de donde casi ya está exactamente Que está movida Sí Está Ah perdón 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 Está ahí O sea Le he rastrado y he movido Yo mal Y nos ha colocado 9 Y el tercero es un 18 Que se le da Vale Veis como en este caso Veis como Estas dos criaturas Se lanzan sobre esta otra persona Clavan los pinchos Atraviesan La levantan Y ves como otra criatura El Giz empieza a morir Y en cuanto Se escapa la vida de sus ojos Veis como empieza a salirle Empieza a vomitar Lo que parece ser Un líquido transparente Oh no Que empieza a irle por el cuerpo Oh no Oh no Turno de Kamala Mmm Pauline se quemaron pronto Vale Voy a ir Hasta aquí Y voy a darle Pop Pop A este Ajá Si me voy a ir Bam Bam Como ya 10 No 25 Sí Vale 7 daño contante De acuerdo Clorio 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 Rabilidad Vale No tiene reacciones De acuerdo Y Otro más Uhhh 8 más De acuerdo Veis Sigue siendo Año Está Golpea varias veces Sí Y Que haga Una tirada de salvación De De fuerza De fuerza De acuerdo 6 No lo pasa Bien Bien Le empujo Le empujo 10 Oh Espera Son 15 pies Pero no estoy segura Sí Son 15 pies De acuerdo En que En que Pasa Aquí Te empieza Hacia Para donde Seguir Vale Lo empujas Hacia detrás Notas Como esta criatura Viscosa Los golpes Funcionan Pero Viscosa Desagradable La sensación En la piel Es increíblemente Horrible Te traes Recuerdos De cuando Estabais En En No diré En Sbarborg Y las paredes Estaban llenas De esta sustancia Que se creaban Las paredes Desagradables Y esta Limo Sí Similar Kamala ¿Algo más? ¿Quieres? Bueno un minuto No te quedará Más movimientos Supongo Así Ya no tengo Más movimientos Nada Está bien Vale Vale Le toca Al capitán Orzak Orzak Hace así Ves Que está preparándose Para luchar En cuanto veis Que Que lanza Que lanza Ese ataque Contra 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 la Contra Contra uno De sus miembros De la tripulación Ves que hace así Y empieza a caminar Va a avanzar Un total Un total 17 Por 3 Son 51 51 Total De 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Se acerca hasta allí Pero va Va A toda velocidad Y conforme se acerca Veis que levanta los puños Y empieza a canalizar Lo que tú reconoces rápidamente Como Miento Se lanza sobre sí misma Sobre sí mismo Un hechizo Veis que hace así Y mientras va avanzando hacia allí Tú Val Reconoces el hechizo Se ha lanzado Haste Y va a toda velocidad Y va a usar su segunda Segunda acción Para hacer un multiataque Because He can't Y va a hacer Miento No, no puede Solo va a hacer un ataque Creo Con eso extra Sí, con las ciencias Va a hacer así Va a mover Va a mover los puños Va a golpear una vez Y va A esa criatura La sacó un 27 Grita raro al atacar También te lo voy a decir Sí, sí Y Ha sacado 33 puntos de daño A esta criatura Así De un solo puñetazo Y ves como ha creado Se tambalea Bueno, tiene haste Por lo tanto Está concentrado Y con haste Ah, Serena Mmm Voy Eh Eh Puedo Ah, vale Tenía 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 La herramienta De la regla En Escogía Y no podía seleccionar El token Podía moverme Cinco Casillas Eh, sí Creo Aquí me puedo poner Sí, está Eso es todavía dentro De la De los barcos Un problema Ok Vale Ahora Estoy en rango Y esto era Vale Porque el El bicho original Ajá Ese Está intentando salir De su celda No sé si darle directamente O Hay un confusion Es que no quiero gastar esto Ya Voy a mirar ¿A qué nivel ¿A qué nivel Es? ¿No? Vale Voy A elegir Hacer una nube de dagas A Este de aquí ¿Vale? Ajá Pongo ahí El cubito De acuerdo De acuerdo Cuando empieces el turno Va a tener que empezar A hacerlo ¿De acuerdo? ¿Que te da la bonus? Eh ¿Qué? ¿Que te queda la bonus aquí? Vale Mmm 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 Que ya dar Yo ya dar Inspiración A A A Royce Vale 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 Turno De Thrak Que se va a unir A la refriega Aquí Y es que Saca Saca esta enorme maza Que tiene la espalda Y va caminando Además con calma Va Con mucha calma Mmm Y conforme Está ahí Va a golpear Con el mazo Dos veces Primero Es un 9 Y no le da Y el segundo Es un 25 Que si que le da Y hace 13 de daño psíquico Y 19 de daño Contundente Haciendo con una maza Y destrozando Y haciendo Desaparecer Esta que troja Un solo golpe Se gira hacia los otros Sin piedad Ok Y le toca a Royce Ok La mano del escudo Va al pecho Agarro el símbolo divino Cierro los ojos Y lanzo Bless A nivel 3 Y vamos A blessearme A mi mismo A Serena Alana Val Y Kamala Vale Apuntaos todos Que tenéis encima Bendición Y Royce Apúntate Que tienes Concentración Además Eso es Un Un de 4 Un de 4 El icono del bless Había una crucecilla Por ahí Hay cosas Ángel outfit Mira por donde Y el Concentración Era el reloj El reloj Mismamente Mientras los tengáis Más o menos En cuenta vosotros Yo estoy bien Vale Es un de 4 Para tiradas De ataques Salvación Sí Vale Vale Esa es mi acción Con la acción Bonus ¿Qué iba a hacer yo Con mi acción Nada Action Surge Vale Voy a marcarme Action Surge En la otra mano Que está sustituyendo La espada De Bahamut Estiro 3 dedos Y sale una llama Que lanzó Hacia Hacia este De aquí Es Firebolt Vale Vale Firebolt Es más 9 El ataque 19 19 le da Le hago 3 Dados De 10 De daño Joder 10 De daño De fuego Si He sido 10 De daño De fuego Y giro la mano Y le lanzo Otro Con los guanteletes De acuerdo 18 18 Le da también 14 De daño De fuego Ya has dado De fuego El de aquí Atrás Te hace un gesto Con la mano En plan De gracias Y me voy A colocar Con mi movimiento Aquí Y ya está Vale A los Gith Este de aquí Veis que hace Y se alza Levantándose Cubierto entero Por esta mucosa Eso Ha sido Muy rápido ¿Cuál? Dang Ya está Adiós Se va Venga Chaito Tal cual Jefe El resto En El resto De Gith Van a empezar A atacar Se mueven Estos señores Se mueven 13 Son 39 Con lo cual Se van a morir 35 Son 7 Pasillas 1 2 3 2 3 4 5 6 7 Nos llega Este de aquí 1 2 3 4 Se va a colocar aquí Y estos dos van a atacar Como haya echado La nueva gafana El primero Hace dos ataques Y ambos Se la podía hacer Puchando la jaula Es que todavía no había escapado El picadillo Por eso Y los otros están Y los otros están ahí Mapando gente Es verdad Los 12 Menos 26 Y este de aquí Le va a pegar también El primero es un 21 Que sí que le da Wow Le hace bastante daño Y el segundo El segundo no le da Esto es menos C Vale El de aquí arriba Le da Va a pegar Al contra Que se está enfrentando El solo Va a atacar Dos veces Es un 13 Que no le da Las 5 Que tampoco le da El de arriba Está todavía enfrascado Con el otro Y ya sería el turno De los Gith Val Te toca Val Voy a Primero de todo Inspirar A Alana Que está por ahí cerca Por Duval Vale Esa es mi acción Bonus Con mi acción Orstore Usilite Voy a castear Greater Invisibility En mí mismo Diez Tenés Oh lir ör Yeah Ah Jajajaja Jajajaja Jajaja Jajajaja 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 Jajaja Jajajaja Jajaja Jajajaja Oh Jajajaja Ah 5 Jajajajaja Bude 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 Me voy a mover 35 �� En mí mismo Tengo Jajajaja Jajajaja 1 2 3 ¿ Viel Rain ¿Gre Oh Sí Sí Sí, sí. Me pongo el reloj aquí. Bueno, ahí pongo sus nubias. Ok. Me voy a quedar por aquí. Aquí, al lado de la mano. Vale. Al final de tu turno, los dos abuelos van a hacer una acción legendaria. Es la acción legendaria. Para intentar, van a hacer los dos tiradas de percepción para intentar encontrar a Val. Ah, que tenía la lista de iniciativas encima del otro. Yo también. Ah, que salieron cada punta. Ajá, ajá. Sí, sí. Mierda. Acabamos de ver. Mierda. Bueno. El primero se acabó un 11 y el segundo se acabó un 24. ¿Cómo debería? Hazme por si... Eh... Por... Por tal... Hazme un tira de sigilo en ventaja a Val. Sigilo. 11. ¿En ventaja o un 11? En ventaja o un 11. Vale. No dicen nada. Notas como un escalofriete recorregó durante un segundo, pero no dicen nada. Es su turno. Se van a mover. Ok. Sí. El primero se va a mover... Un segundo. Ahora. Este se va a mover. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y desde donde estaba va a golpear al que tiene al lado tres veces. El primero es un 17 que le da. El segundo es un 25 que le da. Y el tercero es un 12 que no le da. Vale, voy a traer el daño. Estos son 13, esto 15, 28. ¿Ves que está extremadamente débil? Acaba de recibir un golpe de repente. Está... ¿Ves cómo se está volviendo transparente? F. 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 Pero todavía está vivo. F. F. Uno, dos... ¡Estoy vivo! Oh, pobrecito. Tres, cuatro... Todavía me parece huirlo en la distancia. Wow, ocho, nueve, diez. Se va a van a entrar aquí. Literalmente, porque verbo no lo veo. Motherfuckers, be like, ese tío está muerto ya. I'm motherfuckers. Está muy lejos, tío. Yo no... Cinco casillas, ya cago yo con cinco casillas. No, 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 no. Te entendemos, te entendemos. He's dead. Se me ha cerrado Roll20, ¿a cuál han babificado? Es el que flipas. Están zumbándose al que estaba arriba. Sí, el de arriba a la derecha. Que está con el abolez. Es un efecto que se pueda... ¿Un efecto de conjuro? Le está dando con los tentáculos en la cabeza. Literalmente, pum, 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 toma. Mario, ¿has dicho algo? No, perdón. Se me ha escapado un rayo en mitad del compadre. ¿Qué? ¿Qué? Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué? Ahora, nunca he hecho esto, pero... ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Pero qué? Pero bueno, pero bueno. Oye. Pero no, no, no. Fuego fatuoso, fuego fatuoso. Lo que nos faltaba. Las ánimas, bendita. Tres. Cuatro. Cinco. Se va a quedar un piorro. No. No, viento aquí. Se va a quedar aquí. Clau, ahora es tu ventilador el que se oye un montón. Si te puedes silenciar mientras abres. Sí. Gracias. Vale, se va a quedar ahí. Porque ha gastado su acción en moverse también. Porque no llega por literalmente cinco pies a hacer cosas. Bien, pues... Alana, te toca. Mario, ¿están sobre la cubierta? Están flotando sobre la cubierta, sí. Pero no... Pero quiero decir... No están tocando la cubierta. Están como unos cinco pies de altura sobre la cubierta. Cinco pies de altura. O sea, que si paso por debajo tienen el taque de oportunidad. Sí. Pero si me quedo... O sea, si paso por debajo en plan... Uno, dos, tres... Me pongo aquí... Espera, espera. Es que tengo la flecha. Paso por debajo suyo. Pero me quedo aquí adyacente a él. ¿Vale? Vale. Y subo cinco pies. Que me quedaban cinco pies en movimiento. Sí. ¿Lo tengo recto? Sí, sí. ¿Y al otro también? Al otro no. El otro está más arriba. Está más arriba. Pero puedo enfocarlo hacia arriba. Sí, puedes... Hay entre dos puntos... Entre dos aboleces cualquiera en un plano. Puedes pasar una línea recta entre ambos. Sí, la línea más corta entre dos aboleces. Pues voy a sacar... Voy a sacar mi vara. Ajá. Voy a apuntar al foco. Y voy a meter un rayo por el culo ese y al otro. Ok. Bazuca. Bazuca. Me tengo que uno de los dos es el culo y el otro es la boca. Me parece correcto. Correcto. Me parece correcto. Vamos a hacer un abolecentipete aquí. Tirada de... Ajá. Un abolecentipete. Tirada de destreza, de saldo de destreza, porfa. Salvación de destreza. Sí. No es su especialidad. Uno ha salido un cuatro, el otro un catorce. Vale, pues espera que se van a comer esto. Lo voy a tirar en rolbete, ¿vale? Para que lo veáis. Para presumir. Lo voy a tirar en rolbete para presumir. Para presumir. Además, espera una cosa. Espera una cosa. No lo voy a tirar. Tengo una cosa de clérigo que hace que se coman el daño entero, ¿verdad? Voy a mirarlo porque no me acuerdo. Sí. Sí, sí, sí. Es el mejor día de la vida de Leticia. Es el daño de trueno o de rayo. Y este rayo. ¿Qué puedes hacer, no? De rayo de trueno. De rayo de trueno es entero. ¿Vale? No, espera, espera, espera. Espera, espera. Ah, no, espera. Esto es para moverlo. ¿Dónde lo pones? Es que uno pone que es, además es a criaturas que sean más, o sea, sean large o menores. Entonces, ¿dónde tienes el otro? Ah, en Destractive Races. Sí. No recuerdo mal. Ah, en ese no hay problema. Sí, pero sí. Bien. ¿Cómo se suma? ¿Cómo se multiplica? Si me dices el número, los dos números te puedo decir la multiplicancia. Llegas la tecla de Windows. 54 puntos de daño de relámpago. ¿Cuánto, perdón? 54, cada uno. Damn. Una enorme descarga eléctrica. Y los dos aboleces acaban de recibir un impacto gordísimo. Yes. Y... En el culo soy yo. Este en el culo soy yo, el otro en el no. Y como para chulear un poco más, voy a invocar mi arma espiritual. Le voy a dar este también. Vale. Creo que con lo que acaba de hacer, se merece reírse como el de la gana. Sí, 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 totalmente. Lo que te queda, por favor, que no me clave rayos. Ya, vale. Voy a dar este daño de la tirada de su hermosa vida. Espera. Vamos a ver. La rueda espiritual es... 27. ¿27 le da? Sí, 27 le da. Sí. Nada, son solo 6 puntos de daño. Sigue siendo 6 de daño. Al final de tu turno, has enfadado a dos aboleces. I know. Oh, no. El primero, el que estiras a tu lado, te va a decir... Basura. No es la primera vez. Tienen un poco de acento, pero venga, va. El primero, te va a hacer un ataque. Un 22 a atacarte. 22 a atacarme... Sí. Oh, no. Recibes 18 de daño contundente. Ok. Con un coletazo. El segundo... Va a... Pegarle un coletazo al que tiene al lado. A bolet, a bolet, a bolet... A atacar contra el gif que tiene al lado. Es un crítico. Uh, adiós, gif. F. Muere muy mucho. Mientras veis que esta sustancia mucosa empieza a cubrirle. ¿Me habías hecho cuánto daño? Perdona, Mario. Ah, te he hecho 18. 18. F por ese, querido... F por ese gif. Pero bueno, ahora vuelve. Ahora vuelve. No pasa nada. Sí, no pasa nada. Llega bien. Qué fe en el chat. Fragua, te toca. Vale. Mira a Kamala, que además curiosamente están las miradas enfrentadas. ¿Quieres abolet o babas? No, ni sabía lo que hacía. ¿Cómo? Repítelo a Kamala. ¿Quieres abolet o babas? Me van mal los abolet. Tengo más experiencias. Pues le doy una palmadita en el hombro. Enlarge. Acción surge. Me muevo. Me muevo. Lo estás intentando, sí. Te mueves, te esfuerzas, te mueves. Lo que estás haciendo, detente. Se te ha cortado un montón, Mario. Sí. Sí. Igual me he caído un poco o algo. Ahora se te ve bien y todo, así que no. No lo sé, no lo sé. Acción surge y vuelvo a lanzar Steel Wind. Vale. Y de hecho le llego a los 5. Ok. Vale. Al de la jaula primero. Vente al de la jaula de la, sí. Sí. Uh, 28. Al de al lado. Sí, también. Sí, este se muere. A la abolet. Lo siento, Serena. Fuck you. Fuck. Al puta abolet 13. A la abolet no le das. ¿No puede cambiarlo con el otro? No, no. Me tengo que ir diciéndolos. Bueno, pues, a la mierda a mi nivel 4. Uh, perdón. F. F al nivel 4. F al nivel 4. Vaquillo y volumen 2. Al que está más abajo. Sí, sí. No, perdón. Sí, por favor, tira mi primero. Yo sé que es fácil darles, pero intenta contenerte. 18. Sí, le das, le das. No sé, no sé por qué. Ah, eso. Claro que sí. Al último. Cristian. Uh-huh. 14. 14 le da. Uh-huh. Uh-huh. Vale. ¿Y me puedo teleportar a donde la aboleza? ¿O tiene que ser al último al que haya atacado? No, tiene que ser entre cualquiera de los que has atacado. A cualquiera de los que hayas atacado y te quedas a 5 pies de... Vamos, en rango de atacarle. Otra vez. Uh-huh. Está en plan a mí miedo y fragua también. Y al final del turno de fragua... ¿A fragua has terminado tu turno? Sí. Yo ya. Una aboleza le va a pegar un coletazo a... ¿A Lana? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Es que estás al lado. O sea, no es... No es por otra cosa, es que estás al lado. Un 16. Uy, no me he puesto... ¡Escudo! El otro va... A... Atacar al... Al bicho transparente que tiene al lado. Let them fight. Y ves como golpea a esa criatura... La criatura se debilita un poco. Y ves como... Parte de esa sustancia... Es absorbida por el abolez. Muy... Mmm... That's cheating. Solo podemos curarnos nosotros. Claro. Así es. Y ahora es el turno de estas criaturas. Vale. Esta va... Estas dos van a intentar atacar a... Al capitán... Orzak. Como se muera Orzak... Culparé específicamente a Fragua de ello. Y con razón. El primero es un 23. El segundo es... Un 16. Que... A Orzak no le da. Y el tercero es un... 21. Que sí que le da a esos dos. Salvo que estoy yo muy equivocado con... Respecto a cosas de Orzak. El segundo confirme por si acaso. No, no tiene reacción. No, tiene... Se va a lanzar shield. Como reacción. Orzak. Y va a parar los dos. Veis que para los ataques. Y solo recibe uno de ellos. Igual le hace 7 daños perforantes. Bien, Orzak. Pero para uno de los impactos con el hechizo. Otro va a atacar... A Orzak también. Tres ataques. El primero es un... 9 que no le da. Otro es un... 24 que sí que le da. Para otros 6 de daño perforante. Y el tercero es un... 18 que no le da. Gracias al poder del escudo. Por lo cual recibe otro 6 de daño perforante. Y... 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 Le toca... Al otro que está aquí. Que se va a mover. Uno. Dos. Y... Siete por tres. Veintinco. Tres. Cuatro. Y se mueve ahí. Y se mueve. Y el que está al lado de Fragua. Que se va a girar y va a atacar a Fragua. Es de... Está en la jaula. Está en la jaula. Vale. Pero... Fragua se ha deportado al lado de la jaula. El primer ataque contra Fragua es un... 8. El segundo es un... Sí. Y el tercero un 25. El de 20 es... 9 de daño perforante. Vale. Mientras intenta clavarte los pinchos. El siguiente ves que intenta... Tocarte y agarrarte... Eh... La cara. Y te hace 17 de daño psíquico. Y tienes desventaja en las tiradas de salvación... De sabiduría hasta el siguiente turno. Hmm. No parece agradarte mucho esa sensación. Notas que notas durante un momento como... Más debilidad en tu cuerpo. Y al final de tu turno... Y al final del turno de esas criaturas... El abuelito al lado de Alana va a volver a pegarle a Alana. Con la cara. Un 20. No. No. Pues le toca a... Están dando al escudo todo el rato. Orzak va... Tal cual está ahí. Tiene... ¿Y yo? Te he saltado a ti. Te he saltado a Kamala. Sí. Perdóname. Este es gatismo, eh. Sí. Esto es discriminación. Lo arreglaré poniendo muchos gatitos en la siguiente. Subidos en rumbas. ¿Qué gritan cuando se chocan contra cosas? Que gritan y aullan a la luna. Además esos gatos. Aullan. Son gatos y aullan. Sí. A ver. Aullan. Y eso incluye aullar. No funciona así. No funciona así. Es M aullan. Sí. M a Barracus. También. También. Los que sois muy jóvenes no entenderéis esta referencia. M a Barracus, sí. Eso es pero... Kamala, Kamala, está debatiendo sobre el equipo A mientras empieza a pegarle a la boleta. Vale, vamos a perder a la red de los seis a la boleta. Veinticinco le da. Let's fuck ship. Ok. Están en strike. Vale. A tirar esta moción de... De construcción. Diecinueve. Queda muy brilloso. Vale. La pasa. Vale, sigue el siguiente. Sí, también le da el veintiuno. Venga, vamos a ver otra vez. Vamos a probar el strike otra vez. Ok. ¿Quince? Ese sí que no la pasa. ¿No la pasa? Uh, hace así. Ese queda completamente quieto. Vale. Lurian, vamos a seguir dándole. Bien, 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 Kamala, bien. Eh, tengo el... Es en ventaja. Es en ventaja... Porque está... Porque se tiene estuneado. ¿Has estuneado un abolez? Sí, sí. ¿Has estuneado un abolez? De todas maneras... Quince... Vale, pues tírale el blesh, que es uno de cuatro. Dieciocho le da. Siete de daño cortante. Vale, el siguiente. Veintisiete. Tira en ventaja por si acaso le dieras un crítico. Vale, sí. Es como un saco de boxeo. Si no, me quito esos siete. Le quito esos siete y ya está. Sí. Empieza a golpear. Y después de varios golpes ves que está flotando quieto. Ya he dicho que tenía experiencia en esto. ¿Se sigue vivo? ¿Sí? No, eres. Vale. Si le toca a Horta, que mira a su cofino y dice... Y va a pegar una patada apaladora en el ninja. Espera un momentito. Perdón. Es que me he acordado de que tengo el large. Ah, claro. A todos los ataques... Vale, tírame un D4 y le sumo. Eso por... Eso es bastante importante. Tira un D4. Sí, sí. Tira un D4. Tres por cuatro. Tocé menos que le tíos. Sigue ahí. Sigue ahí. Está tocado. Está tocado. Este abolez está tocado. El abolez aguanta. El abolez resiste. Y Orzak... Aguanta. Va a... Abolez. Acuático. Ya. Guau, Tori. Mira la situación. ¿Veis que canaliza un... No se encanta mi micrófono. Con energía... Con energía morada. Golpea. Y va a golpear a uno de los... De los dos... De estas dos criaturas. Ah... Primera... El ataque... Esto de esto es... Es un 20 que le da... Tiene que hacer una tira de sabiduría. Además el daño son... Perdón. El daño... No hace falta. El daño de ese ataque son... 20 de daño contundente... Y 47 de daño psíquico. ¡Uf! ¡Uf! Sí. Sí. Ves el golpe y ves como... Como esta criatura se desintegra y desaparece. Y durante un instante... Viaja en el tiempo. Aparece turbodestruida... Aparece turbodestruida en el futuro. Sí. ¡Qué nice! Ok. Con razón... Estos señores... Son guapísimos de dirigir. No lo creas que hagas. Son divertidísimos. Y hace así y hace. Me estoy haciendo ya viejo. ¡Ay! Y... ¿Qué tomas arena? Bro. Bro. Voy a dejar la nube de dagas donde está... Porque ya he gastado el... Conjuro. Might as well dejarlo ahí... Por si acaso alguien le da por meterse ahí. Espero que no sea un aliado. Si es un aliado... Fuck you. ¿Veis a Serena moverse por el barco... Giz pasivo-agresivamente? No pisar eso. No me piséis lo fregado. ¡No! 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 Sigue caminando hacia delante. Ahí estaba eso para sajar. Y ahí se va a quedar. Ahí se va... El que entre ahí se saja. No me piséis lo sajado. Yo ya he avisado. Todo esto flotando despacito. Sí, mientras va... Mientras va andando extremadamente despacio. Creo que aquí... Uy, perdón. Otra vez. Llegaba a... Obviamente este, este... A este... Y a este... A este ya no está muy lejos. Voy a hacer Steel Winner Strike también. Uh, vale. ¡Yas! Empieza a tirar ataques. Ok. ¡Yas, Queen! ¿Cómo era eso? Durante un instante... Tira el de 20 y... No, o sea, tienes una tirada de ataque. Lo has dicho tú misma antes. Tienes una tirada de ataque. Sí, pero como a él le has tenido que hacer no sé qué... Ah, lo voy a mirar por si acaso en el tuyo. Sí hay que hacerlo en el tuyo también. Dame un segundo. Se apaña en tres segundos. Estoy viendo en tiempo real. Ya está hecho. ¿Me va a dejar tirar a varias criaturas? Ve tirando... Tienes que hacer una tirada para cada uno. Cuatro, cuatro, ¿verdad? Es como si tiras ataques por separado. Ve tirando una y otra vez y vas diciéndome a quién. Eh... Al que tengo al lado... Vale, al que tienes al lado no le das. El bless. Vale, ahora... El bless. El bless, es verdad. ¿Se puede tirar con cada tirada de ataque? Sí. Sí. Pero bueno, ¿es con tiradas de ataque o es en...? O es con tiradas de ataque de arma... Monk, pregunto. ¿Bless es todo tirada de ataque? Por saber si influye también en los equipos, por saber. No le llegaba el bless. Creo que sí, pero bueno. Que está muy lejos. Voy tirando. Es ataque... A Serena sí se lo eché. A Serena seguro que se lo eché. Sí, seguro. Espera, que te lo leo. Siempre que haces un attack roll o un saving throw, o sea que sí. No hay ningún problema. A Serena, súmale uno de cuatro a esos ataques. Vale. Un de cuatro. Un de cuatro. Dos. Quince. Le das. Quince le das. Guay. Tira el daño de ese. Tira el daño de ese. A un. Guau. Creo que ha sido el... Ese es el más fuerte hasta ahora, ¿no? Hasta ahora el más ocho, yo creo. Es mío seguro. Que he tenido muy mala suerte. Joder, es que diez, nueve, seis, seis, cuatro, nueve. Al de la derecha... Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, cuatro más. Al de la derecha, tirale otra vez el uno de cuatro. Es suficiente, Garota, es su armadura. Ah, sí. Se las hubiese estado dando con catorce. Es que me he acordado antes. Veintitrés. O sea, el bless. Guau. Sí, no, sí. A la bless. Mjum. Piuff, piuff. ¡Guau! ¡La nueva Serena! ¡Guau! ¡Sere nueva! Dale, dale. ¿Tira daño? Seré, seré. Espera, espera, espera. ¡80! ¡Dios, Dios! ¿Esos son cuánto, perdón? No sé sumar. ¡66! ¡66 puntos de daño! Vale, piensa que ese abolez está literalmente igual de destrozado que al otro. ¿Cómo es eso? A ese le guiño un ojo mientras me voy. ¿Puensa que salen trozos despedidos de abolez en plan... ¡Puta! ¿Volando? ¡Cenaremos, polvo! ¡Ya lo voy a ver! ¡Taco ya! Vale. Y falta... Y el otro abolez. Tira el daño de ese, por favor. Tira el daño y puedo tirar el de cuatro, no hace falta. No hace falta, ¿no? De verdad, no te molestes. Tira directamente el daño. 35. ¡Muy bien! ¿Cómo quieres hacer esto? ¡Oh! ¡Oh! En dos partidas seguidas, ¿qué está pasando? Es el micrófono, ¿verdad? Es el micrófono. ¡Qué mola! Tío... Tío... ¡Au! Sí. Sí. Vale. ¿Veis cómo Serena aparece? Pensaba hacerlo. ¿Veis? 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 Es una cosa así. Y veis cómo ese abuelete está flotando muerto. ¿El del otro lado o el que está a tu lado, Alana? El que está a tu lado. ¡Ok! Abuelete la genasi. Ok. Ok. De repente, Royce está en una situación muy extraña porque de repente ve como él no es quien está cortando cosas. Yo estoy flipando esto, tío. O sea, es que en los últimos seis segundos ha sido como chuf, 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 para agua, para allá. Y lo más que le importa, José. Voy a... Un rayo, un rayo para allá. Voy a darle inspiración a... A Kamala, que la tengo al lado ahora. Ajá. Con la bonus action. Vale. Y ya está, no puedo hacer nada más. Ok. No hace falta tampoco, ¿eh? Ya ha salido bien. Relaja un poco ya, con eso yo creo que... Rejoice. Ah. Vale, bueno, te teleportas al lado de la bolet, ¿vale? Sí. ¿Y un fucking rock? O sea. Sí, ok. Sí, ok. Sí, ok. Veis que la... Veis que Thrak está como... ¡Joder! Y se acerca hasta la otra, que ya está dentro de la otra. Y... Va a hacer dos ataques. ¡Minto! Va a hacer... Voy a intentar apañar el ventilador que me estoy cociendo. No, va a pegar dos golpes directamente. El primero es un... ¿A quién? Al que tiene al lado. La masilla que tiene es al lado. Tiene al lado un... Un sirviente. No lo veo. Aquí no ves... Esta cosa azul... Ah, vale, sí. Perdón, perdón, perdón. Perdón, vale. El primero es un... La masilla. Está saliendo... Está saliéndome decepcionante esta señora. Un 13. Y el segundo ataque es un... 15. El segundo sí le da. Haciendo... 24. Pues 5 daño cortante y 19 daño psíquico. Muy guay. Ahí le golpea, le pega... Un golpetazo. Enorme en el lado. ¡Royce, te toca! Pues vale. ¿Por qué no? Mira la cubierta. Voy a salir volando hacia ese abuelete. Ajá. Me pongo aquí con 5 de movimiento. Y le voy a atacar dos veces con Booming Blade. Ok. Sí, dos Booming Blades. ¿Vo for it? El primero es... Un millón. Ajá. Un millón de la... 30. ¿Es superior a 17? 30. Al ataque. Literalmente 30 al ataque. Ok. ¿Quieres tirar el dado de daño ya? Son... 29 daño cortante. Perdón. Perdón. 18 de... 18 daño cortante. 11 daño de trueno. Eh... Se queda con el Booming Blade latente. Y le va a caer un... Um... Divine Smite. Nivel... 2. Que son 9 daño radiante. He dicho... Eh... He dicho 29 más 11, 40. 40. ¿Cómo quieres hacer esto, Royce? Pues en plan... He salido volando en plan anime. Y... Le corto y me quedo al otro lado así. Déjà vu. I've been to this face before. Se corta transversalmente, pero en el sentido contrario al de Serena. Y las dos partes flotando. Mira, tú te quedas al otro lado. Y ves como el GIF que estaba a tu lado... El que estaba así ha detenido la transformación. Se ha detenido la transformación. Está muerto, pero se ha detenido la transformación. A mí... Vaya, cachis. Hay más, hay más, hay más, hay... Ah... El que... Queda, queda uno. Queda una unidad de... Vale, a mí me quedan como 5 en movimiento, así que me voy a poner aquí. Corriendo hacia el que queda y ya está. Los GIF van a moverse. Una, dos, tres, cuatro... Dando un segundo... Pues acaso no se mueven. Un, dos, siete. Este le llega, un siete justo le llega. Pues le va a pegar dos ataques... Que le dan... Ambos le dan. Bien, bien. Son 14 y el segundo son 13. Otro de 27 de daño. Y acaba con el... Este llega, este... Este tardan, además. No, este no es Ardran. Perdón, no he dicho nada. Ardran le tardan como... ¡Woo! ¡Mi nuevo amigo más peor! Ardran está aquí, ¿no? Os dije que eran guays. Le pega una palija a este. Y el combate... Se para. Val, tú oyes en tu cabeza aún. Sigue escondido, vienen más. El libro. Se lo digo a Royce que le tengo más cerca. Vienen más. ¿Necesitáis un libro? Vale, o sea... Acabáis de ayudarnos. Sí, sí, de nada. ¿Dónde está? Vale, venid conmigo. Se señala la biblioteca. Ahí hay como... Habrá como 50 libros. Me giro. Royce y Fragua y yo. A mirar los libros que sabemos cómo es. Sí, pero no podemos abandonar a esta gente aquí. ¿Tenemos forma de marcharnos y llevárnoslos? No lo sé. Serena, puedes... Corre más prisa marcharnos aquí con el barco. No, es mi... Esperad. No vamos a abandonar el barco. Tenemos formas de salir de aquí ahora mismo si hiciera falta. Nos vamos a abandonar el barco. Vale. La gente que ha caído aquí. ¿Nos podemos largar de aquí? La respuesta es sí. Vámonos. Cogemos el libro, vámonos. Vale. ¿Ves que en ese momento Thrak se mira con... Con Orzak. Los dos se miran... Mirad. Vale. Venga, vale. Quedaos el libro que necesitéis. Nosotros nos vamos a tener que ir de aquí. Sí, sí, sí. Nos vamos todos. Nos vamos todos. Vale. No, no me estáis entendiendo. Nos vamos a ir... Muy lejos en un instante. Nosotros también. A otra dirección. Venga. Vale, perfecto. Dame un segundo. Y ves que... Ordenas una cosa y ves como... Empiezan a colocar lo que parece ser varios barriles de la bodega alrededor de la... Alrededor de toda la cubierta. Estamos buscando el libro. Sí. Hace una tienda de investigación. Mientras empiezas a ir a lo lejos, como empiezan a venir a bolets. El Gritter Invisibility dura un minuto, ¿vale? Vale, dura un minuto. Durante... Nosotros estáis en cubierta mirando, ¿vale? Ves aproximadamente en el horizonte ahora mismo lo que será el equivalente a unos 6, 7 a bolets. Jesus Christ. ¡Piu! 18. 14. Vale. Encontráis un libro que encaja con la descripción. Vale. ¿De qué va? Lo ojeo rápidamente a ver si es importante. Un libro rojo, letras doradas, una mantícora... Hay un montón de smoot extrañamente específicos sobre el Capitano Orzak. ¿Qué? Vale. Pero encaja con lo de la mantícora... Sí, yo solo estoy mirando la caja y las cosas. No, yo estoy ojeándolo para ver si tiene sentido que sea el libro que quiere. ¿Dirías que es un montón de escritos de smoot? Yo no me entero. ¡Ok! Hay dibujos extremadamente explícitos en algunas páginas. Es que me tiene un poco raro, pero bueno. Subimos a cubierta... Capitán Orzak ha sido un honor. Volveremos a vernos. Sí, todo va. Me estás mirando como distinto, Royce. ¡Bingo! Luego, 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 luego. Capitana Serena de Shale Steps. Voy a recordar ese nombre. Voy a recordar ese nombre. Nos volvemos a ver dentro de poco. ¡Bye! ¡Coy a ver! ¡Yo soy Fragua! ¡Un beso! Mientras os estáis teleportando y yendo, ¿ves que ellos están haciendo exactamente el mismo hechizo? ¡Hidrataos! ¿Están haciendo un hechizo de teletransporte? Yo estoy haciendo Word of Recall. Sí, ves que tú estás rezando mientras que ellos están visitando unas palabras en círculo. Y ves que están empezando a teleportarse mientras varios de los gids lanzan lo que parecen ser... Empiezan a prender lo que parecen ser mechas. ¿Los robots o el robot? ¿Veis que están empezando a prender lo que parecen ser los barriles que han colocado en la parte de arriba del barco? ¿Qué diablos? Bueno, ha estado... Lo último que veis es... Ha estado bien. Mucho gusto. Bye. Los explosiones enormes miras... Desaparecéis los dos grupos. Ok. Lo cual también, por cierto, mientras estáis teleportando y volviendo de vuelta... ¿Intuís que esta es la razón por la que el otro barco ardió de esta forma y explotó cuando cayó sobre... Cuando echó contra las rocas? Tiene pinta. ¿Que se estaban teletransportando? No. Que tenían parles explosivos. Cargando con explosivos, entonces es lo que tiene. Vale. Vosotros mientras tanto aparecéis... En mitad del mon... En el templo. En el templo, digo. Y mientras veis como un montón de peligrosos, mirad como... ¡Ey! Lo que siempre. ¡Ey! No puedo evitar tener la sensación de que este barco también ha explotado por nuestra culpa. Ahí ya te estás confiando un poco. Sí. Yo estoy... No. Estoy dispuesto a aceptar varios de los barcos pasados. Loí, ¿has amenazado al abole? Y eso ha hecho que nos atacaran. Yo no le he oído decir nada. Le ha hecho un gesto muy feo. ¡Hala! En Draconia es... Un gesto súper... Tira, 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 tira... Versus... Decepción en desventajísima. Da igual. ¿Dónde está el libro? Me lo llevo. ¿Cuánto has dicho, Mon? Espérate. Decepción... Engaño ahora mismo. Tengo... Cuatro. Total. Vale, un cuatro. Vale, cuatro total. Versus... Versus el hermoso 18 de Inside de Fragua. Que veis como los dos empiezan a tener una calorada discusión sobre lo que implica o no hacer un corte de manga en Dracónido. Mientras el resto del grupo dispuesta en el momento de estar en un sitio con gravedad y tranquilamente Serena guarda el libro. Y aquí lo vamos a dejar. Lo primero que voy a hacer va a ser salir del templo y correr. ¡Sí, sí, sí! ¡Cómo cátate! Saltando por los sofás. Ahora tengo la extraña necesidad... ¿De caminar? No. De montar a caballito de mar astral raro. Claro, claro, claro. Es normal. En un lugar donde pueda correr un montón. Bueno, habéis averiguado cosas de la situación en el plano astral. Habéis sobrevivido a un encuentro con abuelos. ¿Habéis conocido a la gente a la que le habéis caído bien y que parece molar bastante también? Molan bastantes. ¡Estamos mejorando! ¡Estamos mejorando! ¡Guau! Lo de sobrevivir a un combate con abuelos, perdona. Dos. Pero hemos hecho ensalada. No, no, no. ¡An! Yo me he escondido fuertecito. As you soon. Y el resto ha flexeado muy fuerte. Y nos han hecho una huelga, como dicen por ahí. Lo malo es eso. La putada va a ser eso. Para mí eso no es un problema porque sé perfectamente dónde está el problema. Quiero decir, sabéis que si vamos allí, Alana se va a poner del lado de los huelguistas, ¿verdad? Pero ahora quiero que despediramos a Royce. El primer divorcio de la campaña. El primer divorcio de Dragon de Sinazmor. Igual lo que pasa es que Royce deja de estar el segundo al mando y termina siendo un grumete. Pero aún así yo creo que grumete está por encima del esclavo, ¿no? ¿De qué esclavo? No sé de qué me estás hablando. De todos tus esclavos, Serena. No, no sé. Todos los esclavos que te has traído de tu pueblo. Vamos a hacer que Royce va a tener que hacer... No necesitas un... Va a tener que hacer clases. Clases de sensibilidad. Rehumanización. Necesitas los talleres mínimos. Claro, el templo se convierte en la sala multiusos para los seminarios. Pero bueno, de todas formas tenemos unos días porque el barco está a tomar por culo. Y esta gente no sabe encargarlo mágicamente ni pilotarlo hasta aquí. O sea, que tendrán que venir tipi, 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 por la costa. Estás asumiendo que van a venir ellos. Un caballito de mar astral mágico. Yo sola. Específicamente. Serena controla las mareas y las movidas. Podemos coger un barquito, alquilarlo y irnos para allá. ¿Sabes qué? Estaría muy bien que el Rufino no estuviese el puto destruido. Que el Rufino no estuviese el puto destruido estaría guay también, sí. Pero escucha una cosa, Serena. Escucha una cosa. Compramos un barco con todo el dinero que tenemos. ¿Qué dinero? ¿Qué dinero? ¿Qué dinero? Los botes de Chiquilón, Fliance. Para eso ya está gastado. Eso ya está gastado. Yo tengo unos que yo los voy a cobrar y voy a tener yo mi dinero para hacer mis movidas. Los que tengo yo son... ¿Financiar la revolución? Míos y del común porque soy una persona decente. Yo lo que llevo ya está gastado. Ya está todo pensado. Lo siento. Que Rufino haga lo que le dé la real gana con la mierda que lleva encima. Que no toque lo nuestro y ya está. Voy a comprar un montón de bolsas normales. Se hace con un montón de balalaicas. Un montón de balalaicas. Bolsas de contención. Cada una con una balalaica. Que voy a fingir que todas son normales y no contienen balalaicas. Que haga lo que le dé la gana con su... Bueno. Buenas noches a todo el mundo. Muchas gracias por vernos como siempre. Muchas gracias. Nos vemos muy bien. Y nada. Hasta la próxima. Buenas noches. Chao. Hasta luego.